Ok, estamos a un minuto de comenzar. Ok, entonces estamos por comenzar, voy a hacer nuestra presentación. Mi nombre es Camilo Menares, yo trabajo en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, especialmente en el Centro de Resiliencia y Cambio Climático, el CR2. Allí hacemos algunas investigaciones orientadas a pronósticos de series no lineales utilizando Deep Learning. También me ha tocado estar trabajando en el departamento de posgrado de la escuela haciendo algunos cursos de Machine Learning, en donde hemos tenido varios alumnos, algunos de ellos que han destacado harto, uno de ellos es Francisco Gómez, que también nos va a estar ayudando hoy día. Francisco también es Máster en Física de la Universidad de Leiden, si no me equivoco, Francisco. Y juntos vamos a estar presentando hoy en día esta presentación que va orientada a la inteligencia artificial. Y aquí les quería mostrar un poco los contenidos que vamos a estar viendo. Al principio vamos a hacer una introducción y una motivación a la inteligencia artificial. Luego vamos a ver la estructura y los hiperparámetros de las redes neuronales, que son un tipo de inteligencia artificial, que a partir del primer módulo, quiero que se entienda que las redes neuronales son un tipo de inteligencia artificial. Después una técnica que está bien de moda, que nos va a facilitar harto el trabajo cuando ya hemos entendido un poco la estructura, que se llama Transfer Learning. Y después vamos a partir con unos módulos que lo hemos separado en tres, pero en general son un módulo más práctico para implementar este tipo de conocimiento en problemas concretos. Y allí Francisco les va a mostrar cómo se puede implementar, por ejemplo, para pronosticar la calidad del aire. Francisco va a estar comentándole más en detalle también ese punto cuando lleguemos al momento de la presentación. Pero adelantarle que el problema de la calidad del aire es un problema altamente no lineal, así que para pronosticarlo necesitamos herramientas bien sofísticas, estadísticas o numéricas. Así que va a ser interesante aplicar la inteligencia artificial a ese problema. En general, la inteligencia artificial, yo creo que ustedes lo han visto, o las técnicas de Deep Learning, que espero definir todo esto en el transcurso de la presentación, están siendo bien implementadas, tanto en el área público o privada. Yo también he estado trabajando en algunas consultorías, por ejemplo, con Teletón, ahora con la Tesorería General de la República. También he estado con Corfo. Y la idea también de esta presentación es de que después ustedes también puedan encontrar aplicaciones. La verdad es que uno, con las personas que se dedican a la inteligencia artificial, empieza a hablar y siempre hay una aplicación nueva, siempre hay algo nuevo que hacer. Si uno entendió bien un algoritmo, siempre hay algo con lo que puede aportar, tanto en la academia como en nuestros propios desafíos personales, que a veces uno inicia en algunos proyectos. Así que como objetivo va a ser ese. Ojalá es que puedan entender la estructura de lo que les voy a mencionar ahora, para que ustedes también puedan plantear sus propios objetivos. Y dicho eso, voy a comenzar. Antes de partir con la presentación en lleno, les quería comentar de que, como había dicho Esteban, para los que se van uniendo o los que ya estaban, le ha llegado un correo a ustedes, si no lo pueden comentar por el chat de aquí de Zoom, le ha llegado un correo con la cuenta que pueden utilizar, y con la contraseña para loguearse en el HPC. Bueno, si no lo saben, Francisco va a hacer los pasos más adelante para poder loguearse en el HPC. Y aquí vamos a trabajar, vamos a trabajar en el nodo login, vamos a correr algunos códigos de inteligencia artificial. Y como somos tantos, se le ha asignado una cuenta a lo máximo ocho usuarios. Entonces, ustedes, como se logueen, es probable que estén con ocho usuarios más. Y lo que debemos hacer entonces es generar una carpeta con su nombre y trabajar dentro de esa carpeta. El medio ambiente en el que van a entrar a la máquina virtual va a estar todo preparado para que ustedes puedan ejercer el ejercicio que queremos realizar sin tener que preocuparse de instalar medio ambiente ni ningún entorno que en general se necesite para la inteligencia artificial. Así que va a estar todo preparado. Lo único que deben hacer ustedes es generar una carpeta, entrar a esa carpeta y trabajar allí. Porque les comento de que van a haber ocho usuarios, a lo más, trabajando en esa misma puerta. Ok. Y por último, somos varios integrantes de la reunión, lo que nos tiene bastante contento a mí y a la gente del NLSTC también. Y pueden generar preguntas por el chat. En general, al final va a haber un momento de preguntas, pero vayan generándonos las preguntas por el chat. Y allí Francisco o la gente del NLSTC las puede leer y las podemos ir contestando. También quizás al final pueden abrir los micrófonos si quieren hacer alguna pregunta en particular. y esa va a ser quizás la metodología. A mí me gusta que interactuemos harto, pero como somos demasiados, quizás interrumpiendo la presentación se nos va a alargar mucho cada módulo que queremos presentar. Al final de cada módulo va a haber un espacio para preguntas y vamos a tomar un pequeño break porque sabemos que es bien grande el tiempo que tenemos hoy día. Es un desafío difícil, pero esperemos conseguir al menos el objetivo principal de que ustedes entiendan la estructura de esto. Así que, dicho eso, voy a partir con la presentación. Bueno, lo primero es una motivación y una introducción a la inteligencia artificial. Y me gusta partir con este ejemplo. Esto que vemos acá a la derecha es un juego chino que se llama el Go, que es un símil al ajedrez, pero el tablero es cinco veces más grande que el tablero de ajedrez que conocemos. Es decir, hay 37 jugadas más por turno. Perdón, perdón, lo dije mal. El ajedrez tiene 37 jugadas por turno y el Go tiene al menos 61 jugadas. Y esto crece exponencialmente. Entonces, cada vez que yo voy haciendo una jugada siguiente, tengo 61 jugadas a lo menos más. Entonces, ustedes ya se darán cuenta de que empieza a crecer exponencialmente. Entonces, para anticipar, por ejemplo, 10 jugadas del Go, se requieren 512 quintillones de combinaciones a predecir. Esto hace pensar que el Go es un juego bien humano. ¿Por qué más que tratar de predecir los movimientos? Lo que uno tiene que hacer es leer al contrario. Entonces, los mejores jugadores de Go del mundo son en un juego más psicológico, en donde uno mida al usuario más que anticipa jugadas. Porque son 512 quintillones de combinaciones a predecir para anticipar de jugadas. Entonces, si yo trato de predecir este juego de forma numérica, mediante combinatoria, predecir 512 quintillones de combinaciones, en el 2017 creo que tiene 2, era una de las computadoras más grandes del mundo, a quien es 2 le tomaría 4 horas de cálculo. Entonces, hacer un código numérico de combinatoria con una algorítmica clásica para predecir el Go, para ganarle a un humano jugando al Go, era inviable. Al menos con la capacidad de cómputo que teníamos hasta hace unos 3 años, que seguramente a la actualidad también. AlphaGo, que es de Google, Google, Microsoft, Amazon y varias empresas son los mayores inversores de inteligencia artificial y muchas de sus librerías están abiertas, incluso algunas de esas librerías las vamos a utilizar hoy día. AlphaGo lo desarrolló Google como una inteligencia artificial, particularmente un código de Deep Learning que aprendiera a jugar al Go. fue tomando potencialidad el AlphaGo hasta que lo enfrentaron al campeón del mundo de ese entonces, que era Lizzie Doe, y AlphaGo pierde la primera partida, pero las siguientes 4 partidas las gana. Esto es muy interesante porque... por varias cosas. La primera es que vamos a entender después por qué pierde la primera partida y después las gana, aunque el nombre de inteligencia artificial lo dice, ¿verdad? La primera partida aprende del jugador y las segundas 4 partidas ya puede ganarle, ¿verdad? Entonces, pierde la primera y las siguientes 4 partidas las gana. La siguiente es que no es un juego matemático totalmente, entonces esta inteligencia artificial se le atribuye algo de creatividad, o astucia. Entonces ya no eres una inteligencia artificial, no estás resolviendo solamente ecuaciones matemáticas, ni combinatorias, sino estás generando algo más. Y en ese entonces, creo que también esto está cerca del 2017, 2014, no recuerdo, es un impulso grande para el diplomat cuando se ve que una inteligencia artificial puede ganar un juego de GO al campeón mundial. Es algo que marca un antes y un después, también hay una inyección de recursos y de mente científica en esta área. Y al final del juego, el árbitro, el referee del GOAT, dice que, que se llamaba Toby Manning, describe el tipo de juego de Alpha GOAT como un jugador conservador. ¿Sí? Y gente especialista dice que jugar con Alpha GOAT es como jugar contra un ser humano. Entonces, en general es un juego, la inteligencia artificial, la delante no está tan madura para reemplazar a un humano, pero en algunas tareas ya tiene esto mismo que le menciono, algo de astucia o algo de creatividad, algo que no se trata solamente de ecuaciones matemáticas. Entonces, yo les he estado hablando de Machine Learning, de Deep Learning. En general, lo defino aquí, pero más adelante lo voy a tomar con más detalle. Dan Fagiela es uno de los científicos con mayor actividad en la inteligencia artificial y él hace esta definición que la voy a leer. Dice, el Machine Learning es la ciencia que permite que las computadoras aprendan y actúen como lo hacen los humanos, mejorando su utilizaje a lo largo del tiempo de una forma autónoma, alimentándose con datos e información en forma de observaciones e integraciones con el mundo real. ¿Sí? Y ahí entonces, bueno, hasta el momento hemos entendido la definición, pero dado eso ya se va comprendiendo de que cuando jugó contra Alpha GOAT perdió la primera partida y la segunda la ganó, ¿verdad? Aprendió de su contrincante y luego logró a través de ese aprendizaje de datos logró mejorar y poder ganar las siguientes cuatro partidas. Como les comentaba, hay una inversión bien grande en la inteligencia artificial en todas las áreas y aquí hay algo bien interesante de que Google y, bueno, también IBM y otras empresas bien grandes están tratando de desarrollar la computación cuántica. yo estudié física y en general me hace harto sentido esto de los qubits que son, no voy a entrar en detalle, pero son, claro, son estados cuánticos y cuando uno tiene un estado cuántico tiene un estado activo, uno no activo y uno entrelazado, o sea, tiene tres estados. Y en general nuestras computadoras son más binarias, ¿verdad? funcionan en bits, en estados uno y cero. Si nosotros pasamos de los bits a los qubits, o sea, en un estado físico que tiene tres estados, podemos también aumentar nuestra capacidad de cálculo o de almacenamiento. Y lo que puedo ver aquí, quiero abrir este enlace. Esto ha sido medio cuestionado en la actualidad, pero aún así, Google lo publica en Nature hace un par de años atrás, en el 2019, y ellos dicen que su supercomputadora, esto se llama la superespatía cuántica, logra resolver en 200 segundos un problema que a una computadora clásica le demoraría 10.000 años. Entonces, ellos resolviendo un problema en particular, no dicen que todos los problemas, un problema en particular les tarda 200 segundos lo que a una computadora cuántica le demoraría 10.000 años. Y si uno después ve aquí, esto es información abierta, también son librerías abiertas las de, para programar en Quantum IA, se llama Circle, es una librería de Python, y acá dice que están desarrollando, están desarrollando la computadora cuántica para acelerar su algoritmo de inteligencia artificial en Quantum IA, incluso se llama Quantum IA, su plataforma. Y si uno sigue leyendo aquí, pero va a parecer que es la librería que les digo, y es TensorFlow también, que es la librería principal librería de inteligencia artificial. Entonces, lo que me gusta mencionar aquí, o lo que trato de transmitir, es que hay una inversión súper grande para acelerar también los algoritmos de inteligencia artificial. Después vamos a ver por qué, pero se está invirtiendo harto, no solamente en el desarrollo, sino en acelerar los algoritmos de inteligencia artificial, porque ya varias empresas grandes o varias instituciones bien grandes se han dado cuenta de la potencialidad que pueden llegar a tener si logran ese cometido. Entonces, claro, Google, las librerías que vamos a utilizar, tanto Flow, Keras y otras, que las vamos a mencionar más adelante, las desarrollan Google son abiertas, son código abierto y nosotros podemos desarrollar nuestras propias aplicaciones. Y esto, esto es un poco que se anexa a lo anterior, es un poco la historia de lo que hemos podido venir haciendo y aquí se ven algoritmos que se han ido desarrollando a medida que ha ido avanzando el tiempo y cuánto dataset pueden soportar o tolerar. Entonces, a medida de que avanza los años, también avanza la capacidad computacional y podemos ir generando dataset o algoritmos que aguantan más dataset. Creo que aquí en la siguiente imagen me gusta un poco más porque es la misma anterior, pero lo que hace es que en el eje Y mide las conexiones por segundo y abajo están los años, entonces nos vamos dando cuenta que a medida que van avanzando los años, tenemos más capacidad de cálculo, entonces podemos imitar un cerebro con más conexiones neuronales por segundo y esto involucra quizás naturalmente que vamos pudiendo imitar por ejemplo cerca de 1985 estamos cerca de imitar el cerebro de un pájaro, después el cerebro de un ratón ya cerca del año 2000 y ahora cerca del 2020 estamos ya imitando el cerebro de un gato y estamos a punto de llegar a imitar el cerebro de un humano y esas las proyecciones dicen que dentro del 2030 o 2040 una inteligencia artificial ya puede tener tantas conexiones neuronales como la de un humano. En general hay algunas cosas que no se ha avanzado tanto en la inteligencia artificial como por ejemplo la contextualización o un par de otras cosas pero si solamente lo basáramos en las conexiones neuronales por segundo estamos cerca ya del 2020 de llegar a imitar el cerebro de un humano más dada toda la inversión que les venía comentando de aumentar la capacidad de cálculo es muy probable de que la superemos y acá no está la imagen pero se proyecta de que claro de que cerca del 2040 o 2050 una inteligencia artificial en nuestras computadoras ya puedan imitar la capacidad de la humanidad completa esto crece exponencialmente si se dan cuenta esta escala es logarítmica entonces hay harta inversión y hay harta expectativa sobre el crecimiento de la inteligencia artificial dado el aumento de la capacidad de computador aún así siempre hay otros doctores que siempre dicen que hay un valle de crecimiento ahora estamos quizá en el máximo peak de crecimiento de inversión y de desarrollo pero quizá pronto lleguemos a un plató así que son un poco las dos proyecciones que se tienen lo que sí tenemos entendido y claro de que hay grandes instituciones invertiendo harto para poder acelerar el comportamiento o la capacidad de cálculo para acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial y aquí vengo ya entrando en un detalle un poco más técnico y a mí me gusta partir desde aquí en general varios libros también parten también parten desde aquí van a ver códigos entonces que traten de imitar al cerebro humano esos códigos de inteligencia artificial dentro de la inteligencia artificial van a ver códigos que son los códigos de machine learning y los códigos de machine learning son los que aprenden de datos como se lo había mencionado y dentro de los códigos de machine learning van a ver unos códigos que se llaman de deep learning y los códigos de deep learning son los que tratan de imitar el cerebro humano esa definición que le acabo de hacer es importante es un subgrupo la inteligencia artificial que imita el comportamiento humano el machine learning dentro de la inteligencia artificial códigos que imitan que tratan de aprender de datos y el deep learning que es la área más desarrolladora de la inteligencia artificial que es la más potente son los códigos que intentan de imitar el cerebro humano entonces nuestro objetivo es tratar de imitar el cerebro humano pero de forma computacional si nos vamos a la unidad mínima de vida del cerebro es la célula la neurona quizás hay unidades dentro de la célula que son más pequeñas pero la de comportamiento que nos interesa es la célula neuronal y una célula neuronal se ve como en la imagen que está aquí a la izquierda que tiene dendritas tiene un núcleo las dendritas toman la información tiene un núcleo después tiene un cuerpo un axón que se activa para tomar una señal y después tiene un terminal axón en donde comunica la señal esto de aquí es una estructura bien sencilla de una célula neuronal y a la derecha vemos un perceptrón un perceptrón lo define MC Couls y Pitts en 1954 como la neurona computacional entonces la unidad mínima para una inteligencia artificial o la unidad mínima con la que se parte es un perceptrón que trata de imitar a la célula cerebral humana y aquí se ven las dendritas que son las que toman la información y aquí vamos a tener inputs que son los que donde uno ingresa los datos después uno tiene un axón que lo que hace es dar o no una señal si el impulso es suficientemente alto para que esto suceda y esto se genera aquí con una función de activación y una suma de los pesos vamos a explicar un poco más en detalle lo que es esto que si es suficientemente grande la suma se activa y puede responder un sí o un no igual como respondería una célula neuronal pasó o no pasó el impulso y aquí hago un poco el símil no es uno a uno la comparación pero si uno fuerza la comparación por aquí puede tener las dendritas acá la información el axón es el que permite que pase o no pase el impulso eléctrico que uno recibió y después uno tiene una señal de que está activo o no está activo la neurona en este caso el perceptrón ok como podíamos ver lo de acá atrás es un perceptrón normal esto de aquí es un perceptrón pero yo puedo poner varios perceptrones en uno debajo de otro y hacer un perceptrón multicapa entonces puedo hacer varios perceptrones seguidos y hacer un perceptrón multicapa eso no es muy difícil sino debería conectar varios perceptrones entre sí y puedo obtener este tipo de arquitectura bueno aquí entonces lo que uno llama a estos círculos verdes neuronas entonces aquí tengo una neurona dos neuronas tres neuronas cuatro neuronas cinco neuronas seis neuronas siete neuronas aquí atrás tenía solamente una neurona estos son los pesos de entrada estos son las neuronas aquí tengo solamente aquí tengo perdón más neuronas ¿verdad? una dos tres cuatro cinco seis siete entonces podemos ir modelando la cantidad de neuronas que creemos y a esto aquí le llamamos una capa oculta este es un perceptrón multicapa lo que podemos hacer lo que podemos hacer entonces pasar de esta visión clásica a esta versión un poco más compleja en donde ya tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete neuronas pero tenemos más capas ocultas esto de aquí esto es una capa oculta esto es otra capa oculta esto es otra capa oculta esto es otra capa oculta o sea tengo un dos tres cuatro tengo cuatro capas ocultas si se dan cuenta aumentamos la profundidad del perceptrón que nos llama perceptrón ahora se llama perceptrón multicapa deep learning o sea pasamos a generar una una red neuronal profunda y eso en la traducción es un deep learning una 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 red neuronal profunda es una arquitectura de deep learning esto es la definición más clásica de lo que es un deep learning entonces tengo una dos tres cuatro y si yo lo quiero hacer realmente un deep learning podría tener cuarenta capas ocultas entonces entre más profunda es más compleja la red y se va asemejando al aprendizaje profundo en general aquí están las capas también que no mencioné que son estos puntos azules son los puntos de salida que por ejemplo yo le pudiese pedir que me clasifique animales y me podría clasificar que esto es un perro un gato una vaca o un halcón y siguiendo la lógica anterior que la vamos a repasar lo que sucedería aquí es de que si es un perro esta neurona devolvería un uno y todas las otras devolverían un cero si fuese un halcón estas primeras devolverían un cero y esta última devolvería un uno en general hemos avanzado un poco más la estructura de que no sean de cero a uno va a depender más adelante lo vamos a mencionar también de la función de activación que elija y puede devolver una probabilidad es decir que es perro ahora la imagen era un perro y el perro es 0.97 el gato quizás el que más se asemeja al perro es 0.60 y esto es 0.1 para una vaca y 0.1 para un halcón entonces también se pueden devolver valores continuos y no solamente discretos en la salida de cada una de las arquitecturas que generemos y aquí como les mencionaba anteriormente la imagen es bien explícita me gusta bastante la inteligencia artificial son todos los códigos que intentan demetar el comportamiento humano el Machine Learning son los códigos que aprenden particularmente de los datos y el Deep Learning son los códigos que tratan de imitar al cerebro humano que también tiene que aprender de datos para eso entonces nosotros nos vamos a enfocar en este curso en los códigos de Deep Learning un par de cosas son más atractivos porque pueden resolver problemas más complejos también nos vamos a tratar de dejar claro a lo largo de la presentación por qué sucede esto y también por qué son atractivos en las aplicaciones tanto como del procesamiento del lenguaje natural en la visión computacional en pronóstico y un sinfín de nuevas otras aplicaciones que se van generando y también porque para entrenarlas también nos vamos a esperar de que quede claro al largo de la presentación se necesita una capacidad de cómputo adicional así que yo para resolver por ejemplo un código de Machine Learning clásico que por ejemplo uno de los nombres de un código de Machine Learning clásico es un Random Forest y un código muy muy básico que se discuten si es un Machine Learning o no pero podríamos decirlo que una regresión lineal puede correrse también en un computador de escritorio mientras tanto es que un Deep Learning se puede correr en un computador de escritorio pero lo debería forzar mucho entonces el Deep Learning también necesita capacidad de super cómputo para entrenarse hay códigos bien complejos que ya sí o sí deben ir a entrenarse en un super cómputo porque si no mi computadora no los terminaría de hacer convergen así que es interesante por todo lo mencionado anteriormente y también porque estamos en el HPC y estos códigos para generar esos cerebros que son más complejos que les comentaba necesitan capacidad de super cómputo y en general hemos ido desarrollando a medida del tiempo diferentes arquitecturas de redes neuronales como parten aquí también con el perceptron con la unidad más sencilla después un feedforward que es conectar varios perceptrones como les comentaba y después parten ya redes más complejas como por ejemplo aquí un LSTM que son redes neuronales recurrentes que le vamos a ir hablando no las voy a definir ahora pero son bien llamativas uno después puede conectarlas sin no poner capas de salida las rojas son unidades de salida y conectarlas entre sí y unir y generar estas cadenas de Markov o puede ir haciendo estructuras muy simétricas e ir generando este tipo de estructuras de acá o ya ir evolucionando en disminuir las dimensiones y generar redes neuronales convolucionales en general hay mucho siempre que estudiar ¿verdad? lo principal son los primeros algoritmos que respecto como uno lo ordena puede ir generando estructuras más complejas vamos a enseñar la estructura más básica así no la más sencilla y después vamos a hacer una interpolación de cómo se pueden generar estas otras estructuras que están aquí y cada una de las estructuras que están aquí puede resolver un problema en particular por ejemplo los algoritmos de redes neuronales recurrentes se utilizan hasta el año anterior que ahora nace uno más potente para el procedimiento del lenguaje natural algunos de estos algoritmos de aquí se utilizan para entrenar videojuegos porque son algoritmos de recondicionado de aprendizaje recondicionado otros se utilizan para procesar imágenes y así entonces yo tengo un tipo de problema acudo a un tipo de algoritmo todo funcionando bajo la lógica que partió de un perceptron y que vamos a tratar de definir hacia adelante ok en general la inteligencia artificial tiene varios pros como se los comentaba y tiene algunos contra también y en general la mayor discusión cuando uno trata de publicar un artículo en alguna área del conocimiento científico distinta a la inteligencia artificial suele tener una difícil aceptación en ocasiones porque se se considera que los algoritmos de deep learning de deep learning son cajas negras o sea uno introduce los datos y saca una respuesta ¿verdad? y en general a la comunidad científica a la que yo pertenezco nos gusta mucho más entender los procesos entonces uno de los problemas que tiene el deep learning es que ya yo lo puedo entender lo puedo configurar puedo generar un buen modelo para predecir por ejemplo eventos climáticos extremos pero es una caja negra lo que está pasando adentro me logra predecir quizás mejor que mi modelo actual es numérico o basado en ecuaciones diferenciales o basado en la estructura física de la naturaleza pero yo no estoy entendiendo lo que está pasando dentro de esta de esta red neuronal compleja que puede ser algo como esto ¿verdad? que yo podría llegar a lograr algo como esto y después yo ya pierdo la noción entran mis datos en donde están en amarillo entran mis datos después salen mis datos pero dentro de aquí yo no sé qué es física o qué se generó es una caja negra entonces se puede ir desentrañando un poco el comportamiento de la red pero en general siempre va a ser recibido como una caja negra entonces lo que uno de los principales problemas que tenemos ahora en el área de la inteligencia artificial es justamente el que trata de escribir esta imagen en donde en el eje y está la performance o el desempeño qué tan bueno es el modelo y aquí está qué tan explicable es ¿sí? entonces por ejemplo aquí son justamente los códigos que nos van a interesar hoy día que son los de deep learning las redes neuronales están acá y ellas son tienen una performance o un desempeño muy alto o sea si yo les pongo a resolver un problema lo van a hacer mucho mejor que el resto de los algoritmos determinados problemas pero yo no voy a entender cómo lo hicieron no son tan explicables ¿sí? a diferencia de códigos más tradicionales de machine learning como son los random forest también son unos algoritmos que me gustan bastante son más sencillos no tienen una performance tan elevada pero sí son mucho más explicables ¿sí? uno los puede entender mucho mejor su comportamiento entonces uno de los desafíos del futuro de la inteligencia artificial es correr el deep learning o inventar técnicas que estén aquí ¿verdad? acá lo dice están estos puntos en medio que sean explicables pero a la vez que tengan una alta performance ¿sí? entonces ese es un desafío importante tener el deep learning un área de la inteligencia artificial nos trae varios pros y una de las contras es esta que le estoy mencionando pero hay que trabajar para intentar de mejorarla y bueno entonces con esto llegamos al primer al primer módulo y creo que se queden con un par de 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 mensajes que lo he anotado aquí el primero es que con la mano de la evolución de la capacidad de cómputo ha aumentado también la capacidad de la inteligencia artificial esperamos que cada vez sea más potente más con la con la inyección de recursos que han tenido ambas áreas hace poco nos tocaba estudiar cómo partieron las las supercomputadoras y partieron en alguna rama de ellas con IBM y tratando de pronosticar las condiciones meteorológicas ahora la inteligencia artificial parece que da un nuevo impulso porque hay mucho interés público privado y académico por potenciar los algoritmos de inteligencia artificial y como están de manos con el super cómputo es una inyección a ambos áreas y esto es tan bueno para la gente que estamos estudiando inteligencia artificial como para la que estamos dedicados también en ocasiones al NLHPCA al super cómputo y aquí a la derecha trato de decir que existen claro modelos complejos de inteligencia artificial entre ellos los modelos de deep learning como veíamos y que pueden aprender de grandes volúmenes de datos eso es potente porque ahora tenemos muchos muchos datos en la actualidad se generan muchos datos en nuestras aplicaciones de redes sociales en nuestras aplicaciones de comida en nuestras mismas ciencias nosotros estamos más dirigidos en ocasiones a las ciencias del cambio climático donde se captan y captan con sensores todos los días y hace muchos años atrás datos así que tenemos muchos datos en astrofísica también en astronomía también y en fin tenemos muchos datos en la actualidad entonces son buenas estas técnicas que logran procesar toda esta cantidad de datos y como una red flag una bandera roja podemos utilizar estos algoritmos es muy probable que nos funcionen bien o mejor es que las técnicas que se han estado desarrollando anteriormente pero son estructuras difíciles de interpretar y vamos a lograr resolver muy bien un problema pero no vamos a ser capaces muy bien de entenderlo y aquí en general se toma una directriz de cuando no utilizar un algoritmo de Deep Learning en general académicamente nos interesa por ejemplo generar herramientas que logren predecir por decir un terremoto ¿verdad? entonces si yo quiero predecir un terremoto me interesa saber cómo va a suceder pero en ocasiones tan importante predecirlo que puede ser muy llamativa académicamente una herramienta de Deep Learning que he pedido un terremoto eso es como el resumen del primer módulo en este paso queremos dar espacio para unas preguntas no sé si tienen en el chat algunas preguntas o quieren generarlas abiertamente quizás me las pueden generar si es que tienen preguntas de este módulo voy a terminar de compartirla las pueden dejar en el chat también si es que quieren voy a terminar de compartir si quieren levantan la mano o pueden abrir el micrófono ok parece que en este módulo nos generamos preguntas entonces lo que queríamos hacer es dar un un break de 5 minutos o si de unos 5 minutos o sea a las 9.45 partimos con la segunda parte que es un poco más densa y después damos un último break y nos vamos a la aplicación así que eso por ahora esperemos démosle un break partamos las 9.45 así que pueden ir a tomar un café hacerse un café o lo que quieran y reiniciamos la reunión no la vamos a terminar la vamos a dejar con las cámaras y los micrófonos apagados y nos conectamos de nuevo a las 9.45 ok voy a voy a retomar la presentación en las siguientes módulos este módulo que vamos a ver ahora es un poco más complejo así que ahí vamos a tomar un poco más de tiempo para ir descansando sabemos que es intenso estar 3 horas tratando de entender desde serio la inteligencia artificial o particularmente estos códigos de deep learning así que vamos a ir aumentando el tiempo de receso y como les comento ahora tenemos un desafío un poco más complejo que hacer esa introducción o esa motivación y ese desafío consiste en tratar un poco de entender cómo funciona la arquitectura de las redes neuronales para eso vuelvo al perceptrón como les habíamos comentado lo que hace un perceptrón es tratar de imitar a una célula neuronal y para ellos tiene que tener algunas unidades de recepción de la información que son donde uno le da los inputs al algoritmo y después tiene que tener una forma de activarse o no a ver si hay alguna activación o no de la red neuronal para dar una respuesta si es sí o no en verdad como las computadoras como las computadoras funcionan más cercana a una estructura numérica este sí o no sería un uno y un cero ¿verdad? ¿se activa o no se activa? entonces por ejemplo quiero ver si la imagen que estoy viendo ahora es un perro o es un gato lo único que debería perdón si es binario si quiero saber si es un perro o no lo único que debería hacer este perceptrón es tomar los datos de la imagen procesarlo y responder un uno o un cero si es que equivale o no equivale a un perro este es una respuesta binaria es un sí o un no es un perceptrón la unidad más sencilla Camilo ¿sí? comparte la pantalla creo que ah perdón perdón ok tengo que compartir la pantalla lo siento ahora sí ahora sí perdón bueno habíamos visto estaba hablando sobre la figura sobre la figura que ya habíamos visto así que voy a relatarlo sencillamente nuevo está la la parte de la izquierda que es la célula la célula humana y este es el perceptrón que imita el comportamiento como ya le había dicho tenía unidades para incorporar la información los inputs otras unidades para sumar esos inputs que se multiplican por unos pesos para ver si se activa o no y yo le estaba dando claro el ejemplo por ejemplo si puede ser un perro entra a la imagen y puede responder sí o no y como las computadoras son numéricas respondería con un 1 o un 0 ahora vamos a entrar un poco más en detalle en este comportamiento como sabíamos esta es la estructura más sencilla después todo se extrapola de esta misma estructura y entonces como les comentaba vamos a tener estos pesos input o de endita donde se adquiere la información así que esto es un vector de entrada con diferentes características vamos a hacer un ejemplo más adelante para que quede más detallada esta explicación después hay unos pesos numéricos que están aquí que en general se van a multiplicar a las constantes al igual como lo hace una regresión lineal entonces sería variable 1 por el omega 0 variable 2 por omega 1 variable y así al igual como una regresión lineal entonces tendríamos una suma de factores multiplicado por cada una de las variables de entrada después todos se suman y si pasa un umbral se activa y si no pasa un umbral no se activa y en general acá hay un concepto muy clave que cuando yo tomo toda esta suma y multiplicación de variables y la paso por una función de activación en general hasta aquí hasta acá solamente esta estructura de la red solamente esa estructura de la red es una regresión lineal pero si yo agrego una función que lo suma y que después pasa por una función de activación ya no es directamente una regresión lineal ¿sí? esta es la unidad más sencilla del deep learning que es el perceptron entonces aquí agregamos dos cosas nuevas que es tomar todas estas variables sumarlas eso lo hace una regresión lineal y luego lo que estamos añadiendo es una función de activación es decir si todos estos valores están por encima de un umbral devuelve un 1 si no devuelve un 0 esta función de activación aquí es una función umbral o una función sombrero en la que solamente responde entre 0 y 1 dependiendo del valor que se le da de entrada pero esta función de activación vamos a ver más adelante que puede ser cambiada por una función sin modulo una función tangente diferente tipo de funciones cuando vamos volviendo a estos algoritmos más complejos no va a ser una función umbral solamente la que se va a generar y nosotros la vamos a poder ir eligiendo a nuestro antojo en general la única restricción importante en el deep learning es que esta función de aquí sea derivable no voy a entrar en mucho detalle porque tiene que ser derivable o no más adelante lo voy a mencionar brevemente pero es para hacer converger los algoritmos más rápidos necesitamos derivar esta función para minimizar el error entonces esta función debe ser derivable entonces hasta aquí pareciera que es una regresión lineal la unidad más sencilla del deep learning el procession pareciera que es una regresión lineal pero agregamos esta función de activación que está acá bueno acá hay varios imágenes en google en las redes sociales que dicen que si uno no es un data scientist si uno es data scientist tuvo que haber visto esto si no lo ha visto nunca no es un data scientist y es el típico ejemplo de clasificación de flores entonces voy a hacer no lo vamos a programar pero vamos a ver el algoritmo visualmente de cómo funcionaría un perceptron tengo entonces acá una flor que son las iris y dentro de la iris puede haber una biciclor una cetosa una virginica y puedo medir dos características sencillas de la flor el pétalo el ancho y el largo del pétalo y el ancho y el largo del cepalo si no me equivoco esas son las dos características que vamos a medir entonces vamos a medir esas características de estas flores aquí lo que quiero decir que en general no solamente en el deep learning sino en el machine learning que como había mostrado anteriormente es un es un subgrupo el machine learning está dentro del learning o sea todas las reglas del machine learning también las tiene el learning entonces la estructura de generar un código que aprenda de los datos tanto los códigos de machine learning como de deep learning aprende los datos es la siguiente yo tengo que definir un problema obviamente mi problema en este caso va a ser clasificar flores clasificar los tipos de iris luego necesito un dataset ordenado y estructurado entonces necesito tener un dataset de entrenamiento luego necesito entrenar a un algoritmo ¿sí? y puedo elegimos en este caso un perceptron o un algoritmo de deep learning y luego tengo que tratar de optimizar los parámetros de mi algoritmo para que se asemeje mucho a una función real que me clasifica correctamente las iris por ejemplo las flores iris o me predice muy bien una serie no lineal o etcétera ¿sí? y luego cuando esto ya está listo puedo empezar a hacer predicciones o análisis ¿sí? entonces definir el problema tener un set de datos de entrenamiento escoger el algoritmo optimizar los parámetros internos del algoritmo y generar un un modelo final que se atroxine mucho a la realidad que yo quería o necesitaba para resolver mi problema y empezar a hacer predicciones este algoritmo de aquí ahora vamos a decir que es un perceptron pero más adelante vamos a decir que es un algoritmo de deep learning y entre más complejo se vuelve el algoritmo más perillas o más parámetros necesitamos ajustar ¿sí? entonces este paso de aquí de reenseñar algoritmos reenseñarlo reenseñarlo ir ajustando parámetros a veces se hace bien tortuoso cuando tenemos un algoritmo con muchos parámetros que tenemos que optimizar en general necesitamos datos y necesitamos como mencionamos aquí entrenar al algoritmo ¿sí? entonces esto va a ser una definición bien importante en todos los algoritmos de machine learning por ende los de deep learning que vamos a estar viendo ahora y es que necesitamos set de datos grandes y necesitamos además separarlos en set de entrenamientos y set de testing ¿sí? entonces los set de entrenamientos son con los que yo genero el modelo y después dejo un 30% de datos que el modelo nunca vio para probar su desempeño ¿sí? entonces el modelo aprendió con estos datos pero yo le yo le lo comprobé su comportamiento con este tipo de datos que nunca vio es lo mismo por ejemplo cuando uno va a generar una prueba en la facultad le enseña al alumno tiene un 100% de ejercicios le enseña el 70% y el otro 30% nunca se los muestra pero se los pasa al final en el examen para comprobar realmente que ellos aprendieron a resolver este ejercicio y que por ejemplo no aprendieron de memoria cosa que pueden hacer también las redes neuronales aprenderse de memoria los resultados de su set de entrenamiento y con eso poder responder siempre bien pero solamente al set de entrenamiento eso se llama sobreajuste entonces tener un set de testing que nunca haya visto la red neuronal es un buen parámetro para medir su acuareci o su correlación con los datos reales o el parámetro estadístico que estemos utilizando para evaluar a la red neuronal ok así que aquí tenemos entonces las flores entonces como habíamos dicho medíamos el largo y el ancho del pétalo y el sépalo y aquí tenemos un set de entrenamiento que se ve acá a la izquierda que tiene 150 datos entre ellos se mide para cada uno de los para cada uno de las flores que fueron medidas cetosas bellínicas y no recuerdo el nombre de la otra versicolor fueron medidos esas características pero entonces tenemos el set de datos estructurados de 150 datos a estos datos de aquí en el machine learning se le llaman feature feature serían estos cuatro estas cuatro variables y target o los objetivos serían clasificar las flores correctamente como vamos a ver algoritmos de deep learning estamos dentro de los algoritmos supervisados y estos algoritmos supervisados necesitan etiquetas o sea yo necesito saber cuáles son las características de la flor y a qué flor corresponde para entrenarla por ejemplo si yo quisiera hacer un algoritmo para predecir si una persona se va a enfermar o no de cáncer necesitaría tener las características de la persona como su edad si es fumadora o no si tiene hipertensión o no etcétera y saber si tiene o no tiene cáncer entonces como es un algoritmo supervisado necesitamos etiquetas y así con un sinfín de cosas en general lo que les estoy comentando ahora es un factor clave y así uno puede resolver casi cualquier problema si yo tengo un set de datos y tengo las etiquetas puedo generar un algoritmo que me prediga después si yo no tengo la etiqueta esa clase ¿verdad? y así hay un sinfín de nuevas aplicaciones por ejemplo vamos a ver más adelante de forma muy sencilla lo voy a mencionar cómo poder tomar una imagen no característico de una imagen sino tomar una imagen volverla a un vector y poder asignar una clasificación ¿sí? y dado ese método que es un método entre comillas novedoso de Machine Learning deberá tener unos 5 años que está funcionando bastante bien yo puedo tomar radiografías de personas que tienen cáncer ahora no necesito como ver sus características si no tomo una radiografía o alguna parte importante y hago un algoritmo que clasifique si es que tiene o no tiene cáncer en general varias publicaciones como esa han salido recientemente de académicos también de la facultad y también hay otra interesante por ejemplo tomando el sonido o cuando creo que una de las aplicaciones que también sacó la facultad de que uno podía llamar a un número de teléfono y sabía si tenías COVID o no entonces lo que ahí tenía la gente eran muchas series de tiempo que se generaban a partir del sonido de personas que tenían COVID y podían entrenar algoritmos para predecir si tenían o no COVID quizás los ejemplos que dije son difíciles de captar en esta instancia pero lo que quiero decir es que cuando uno tiene una serie de tiempo numérica o tiene datos materialmente numéricos asignados a una clase ya puedo entrenar cualquier algoritmo de DigiPlan ese es el truco yo tener feature y target ¿sí? cómo consigo los feature desde el sonido desde una imagen desde lo que sea va a ser mi ingenio pero cuando yo lo llego a poner en esta estructura puedo generar cualquier algoritmo de redes neuronales o de DigiPlan bueno voy a dejar de entrar en el detalle en cómo podemos generar otra estructura de datos como esta y voy a tomar esta estructura de datos en donde repito tenemos el ancho y el largo del cépalo y a la clase que pertenece aquí ya hemos hecho el ejercicio de estructurar los datos con una etiqueta entonces lo que podemos hacer es lo siguiente lo que hace un Perseptron y no lo que hace un Deep Learning lo que hace un Perseptron va a ser lo siguiente primero iniciar aleatoriamente los pesos necesitamos tener pesos al principio y los vamos a iniciar aleatoriamente luego vamos a tomar el primer target o como hemos decidido que ingrese los targets al algoritmo y se los vamos a entregar a los inputs ¿verdad? vamos a hacer el proceso ya tenemos estos valores numéricos tenemos los valores numéricos de los pesos tenemos los valores numéricos de la entrada los podemos sumar y podemos ver qué responde ¿sí? quizás esto responde un cero y casualmente va a responder un cero y nosotros le otorgamos que el cero si era la cetose ¿sí? entonces lo hizo bien eso fue el factor de la suerte porque pudo haber respondido cualquier otro número ya que yo le di aleatoriamente estos pesos luego puedo ir a la segunda target a la segunda característica de mis datos y también puede responder un cero como no lo puede responder ¿sí? puede responder otro número puede ser va a ser aleatorio el número que esté al inicio porque estos pesos fueron aleatorios si esto es un uno o es otro valor reajustamos estos pesos ¿sí? los reajustamos si se equivocó bastante lo ajustamos más aunque ahora son valores discretos si se pusen valores continuos podríamos saber cuánto se equivocó pero reajustamos los pesos ¿sí? este es el algoritmo más sencillo no tiene tanto ingenio luego así constantemente vamos reajustando los pesos a medida que se va equivocando cada vez que se se equivoca reajustamos los pesos y luego llegamos claro a predecir el otro tipo de flores y vamos viendo si va clasificando o generando una respuesta correcta al algoritmo y así hasta un sin fin de ver si el algoritmo ver qué responde el algoritmo ¿sí? entonces al principio es bien a prueba y ensayo y error es reiniciar los pesos para ir encontrando correctamente la salida de la red ¿sí? y esto se hace con toda la cantidad de datos que tengamos resolver una versicolor una verguínica o una iris es realmente sencillo así que un perceptron un poco más complejo lo puede llegar a resolver ok entonces pareciera sencillo ¿verdad? nosotros lo que queremos hacer es encontrar las respuestas correctas y cada vez que nos equivocamos reiniciamos los pesos entonces ese pareciera ser el factor a seguir y lo podemos hacer funciona relativamente bien cuando un set de datos es pequeño y cuando una estructura como el perceptron es sencilla también ¿pero por qué no utilizamos perceptrones entonces para dividir o para clasificar o para generar predicciones y en general el perceptron la estructura que tiene solamente nos permite clasificar problemas lineales es decir en una clasificación es sencillo de ver un problema lineal es algo que yo puedo separar con una línea recta pero cuando ya no tengo una distribución que se clasifica de forma lineal como esta de aquí ya no lo puede hacer un perceptron y lo tiene que hacer una red multicapa o sea tengo que ponerle más capas ocultas al al perceptron y ya puedo resolver problemas que son problemas no no lineales en general pueden haber estructuras de clasificación más complejas y aquí quiero entrar a tensorflow que es el playground de tensorflow para ir viendo un par de cosas que ya no había comentado y es finalmente lo que uno va a programar aquí lo que aquí por ejemplo yo puedo seleccionar claro puedo seleccionar clasificar distintos tipos de objetos este ya es mucho más difícil de clasificar igual logra clasificar una red neuronal y aquí yo puedo ir aumentando las capas ocultas cosa que yo le había hablado aquí tengo una capa oculta acá tengo dos capas ocultas acá tengo tres capas ocultas acá tengo cuatro capas ocultas en la primera capa oculta tengo cinco neuronas en la siguiente voy a poner tres después voy a poner dos después voy a poner una estoy inventando una arquitectura las funciones de activación que en eso eran vamos a hablar más adelante de otras funciones de activación pero acá no está solamente esa función de activación umbral sino ya hay funciones de activación que ya se utilizan más en el deep learning voy a dejar la relo después vamos a comentar un poco sobre eso y algún par de otros parámetros ¿sí? y entonces yo pude generar una estructura distinta ¿verdad? distinta a la de un perceptor que ya es más complejo le di play y ahí logro clasificar correctamente este tipo de problema en general cuando nosotros estemos programando una red neuronal vamos a tener opciones de decir claro tensorsflow es la librería que vamos a utilizar para programar un deep learning es decir vamos a tener esta misma habilidad es decir cuántas capas ocultas queremos poner cuántas neuronas de capas ocultas queremos poner por cuántas neuronas queremos poner en cada capa oculta qué función de activación queremos utilizar en general yo podría hacer estructuras bien complejas aquí aunque creo que el playground no me permite agregar más de seis capas ocultas pero yo podría poner estructuras distintas ¿sí? y ver si es que el algoritmo también lo hace si se dan cuenta volví la estructura más compleja y tardó más tiempo en encontrar la respuesta eso es interesante volví la estructura más compleja y demoró más tiempo en encontrar la respuesta entonces podemos volver acá entonces ¿cómo determinamos tantos pesos? ese es un problema ya teníamos un algoritmo sencillo para determinar pesos pero ahora al tener más conexiones al volver la capa más compleja nos demoramos más tiempo en determinar cada uno de los pesos ¿sí? aquí solamente la primera conexión desde los input a las capas ocultas tenemos ya 12 pesos y así van creciendo cuando vamos poniendo más y más y más capas ocultas como se dieron cuenta en el ejemplo anterior yo aumenté las capas ocultas y se demoró el algoritmo más en converger a la respuesta entonces lo que necesitamos es un método un poco más ingenioso para poder resolver este problema en general dado esto se dice que hubo un invierno de la inteligencia artificial desde que nació el Perceptron hasta el 1986 donde se inventó un algoritmo que es el método de bad propagation para entrenar las redes neuronales ¿sí? para encontrar estos pesos de forma más rápida esto claro hubieron 14 años donde hubo un invierno de la inteligencia artificial que se sabía que se podía generar esta estructura pero no se sabía encontrar los pesos de una manera más ingeniosa este paper es bien interesante todas estas cosas están documentadas en la presentación que también se les va a hacer llegar y lo que voy a hacer ahora antes de entrar en el detalle de la arquitectura de sí de las redes neuronales es tratar de enseñarles o mostrarles en los cursos que tenemos en Boucher lo hacemos matemáticamente pero acá solamente lo voy a hacer conceptualmente cómo es que funciona el Backpropagation les mostré cómo funcionaba quizás simplemente se ajustaban los pesos de un perceptron pero cómo se optimizan los pesos de una red tan profunda y para acá van a haber dos conceptos claves uno que va a ser el descenso del gradiente y otro que va a ser el método de Backpropagation entonces por ejemplo acá va algo lento pero acá se hace converger esto es una regresión lineal entonces vemos cómo la regresión lineal se va optimizando a medida que optimiza una función de costo y este otro parámetro clave una función de costo una función de pérdida que en este caso es la distancia cuadrática a los números la regresión lineal la deberíamos conocer para optimizar una regresión lineal debemos hacer que en el promedio a distancia de todos estos puntos sea la mínima a la línea recta ¿verdad? eso es en regresión lineal lo que se optimiza y si volveríamos la regresión lineal un código de inteligencia artificial lo llamaríamos a esa función que estamos optimizando función de pérdida función de costo y esa es la función que tenemos que optimizar entonces miren aquí parte y va descendiendo 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 el error hasta llegar a un mínimo que está aquí y llega al mínimo y se ajusta la recta entonces vamos disminuyendo la función de pérdida la función de costo hasta obtener un mínimo y es cuando logramos optimizar el problema si se dan cuenta esta línea que va haciendo aquí acá lo dice es la derivada entonces mientras la derivada la vamos vamos disminuyendo la pendiente de la derivada vamos obteniendo una mejor un mejor fit de la regresión lineal puntos clave a entender lo que debo hacer entonces es optimizar la función de costo para cualquier problema complejo debo optimizar la función de costo es decir que encontrar la mínima pendiente en la función de costo aquí hay un problema 2D con una regresión lineal entonces relativamente sencillo el espacio que debo optimizar de la función en dos dimensiones se ve de esta forma ¿verdad? pero si yo tengo una función mucho más compleja y tengo mucho más datos la función que debo optimizar se ve así y ya no es tan sencilla como en dos dimensiones como encontrar la mínima en una parábola ¿verdad? encontrar cuando se optimiza en una parábola la función de costo y la función de costo no puede ser solamente la distancia cuadrática sino puede ser cualquier función que yo quiera ponerle al sistema o a la red neuronal que optimice entre ellos como la correlación el grado relativo absoluto el error cuadrático yo puedo elegir la función de costo puedo decirle que optimice mi algoritmo de Deep Learning entonces tenemos que optimizar una función más compleja en un espacio mucho más complejo que visto en tres dimensiones si es que lo podemos llegar a ver así se vería algo como esto ¿verdad? y cuando tenemos estructuras que tenemos que optimizar de esta forma van a haber muchos mínimos relativos y no absolutos el mínimo absoluto sería el que está aquí ¿verdad? el que aquí está acá abajo yo quisiese llegar a este que está acá abajo pero puedo caer en muchos mínimos relativos así que tengo varios tipos de problemas del que me tengo que hacer cargo optimizar un espacio más complejo y tratar de llegar al mínimo rápidamente sin creer equivocadamente que estoy en el mínimo y realmente estoy en un mínimo relativo ¿verdad? mientras mejor optimice la función de costo mejor va a ser mi fit de los datos ¿sí? ok entonces lo primero que uno que uno utiliza es el descenso del gradiente que es justamente la derivada de la función de costo y es decir esto visualmente se puede entender como una persona que está ciega en un cerro y tiene que bajar el cerro ¿verdad? entonces pensemos que se pone un pañuelo en los ojos y no puede ver nada y lo único que tiene para ver es testear con su pie si va subiendo o va bajando ¿verdad? entonces lo que hace esto es decir mira ve en todas las direcciones que en este caso son dos dimensiones y ve si la pendiente es más grande o es más pequeña si la pendiente es más pequeña ve al lugar donde la pendiente es más pequeña y así va bajando ¿verdad? entonces calcula si la pendiente es más grande en esa dirección va en el sentido contrario y así puede ir disminuyendo es muy probable que si yo haga esto en un cerro me vendo los ojos y empiezo a testear el terreno pueda ir descendiendo con una posibilidad muy grande de quedarme en un mínimo relativo ¿verdad? pensar que estoy en el mínimo pero realmente no lo estoy porque estoy viendo que hay máximas pendientes en varias direcciones y estoy en el punto más bajo que sería como quedarme aquí ¿verdad? para esto hay otros métodos que uno impulsa esta bola la impulsa el punto y la obliga a caer a otro máximo mínimo relativo eso lo voy a explicar brevemente más adelante el método no es tan ingenuo con eso les quiero decir y tiene considerado ese tipo de factores bueno si es que yo con suerte no caigo en un mínimo relativo y no tengo que utilizar un método para sacarlo de un mínimo relativo puedo descender rápidamente a optimizar la función de costo aquí ya caigo en un mínimo relativo y me doy cuenta que estoy estable entonces obligo a la pelota o obligo a la persona a ir a varias direcciones para ver si encuentro un mínimo relativo eso se llama inyectarle un momentum al descenso del gradiente ok entonces con eso ya podemos descender descender de la función de costo descender perdón optimizar la función de costo y ahora está el método de bad propagation que se encaja con el descenso del gradiente y quiero pensar en esto en lo siguiente por ejemplo yo puedo estudiar para un problema en la facultad puedo asistir a clases puedo estudiar de un libro diferente tipo de problemas y puedo reprobar en un examen entonces lo que yo puedo puedo decir ¿cómo resuelvo esto? ¿qué hice mal? entonces puedo ir desde desde atrás hacia adelante hacia un footwork y decir yo soy el problema después de claro quizás diga yo no soy el problema entonces el problema es el profesor después digo no el problema es el libro después digo no el problema son los ejercicios que estudié en general es muy poco probable que yo sea el problema que el profesor sea el problema naturalmente uno sabe de que ninguno de nosotros como humanos estamos tan limitados a no poder resolver un examen así que tener este tipo de tratar de resolver un problema en el que me sé la respuesta que es mi equivocación y yo quiero redecuar el sistema ir hacia adelante pareciera que no es la mejor opción y la mejor opción quizás es partir desde lo último hacia el principio ¿verdad? y decir mira estudié mucho de los ejercicios verdes porque el libro tenía varios tipos de ejercicios estudié mucho de los verdes y quizás eso me hizo reprobar lo más probable es que tenga que estudiar de los tres tipos de ejercicios que me dictaron y puedo mejorar mi calificación cosa que lógicamente me podría llevar más rápido a concertar de forma adecuada y menos destructivo que partir creyendo que yo soy el problema luego decir que son más libros de los que puedo estudiar quizás el libro tenía el error después quizás son las clases puedo cambiar mi cátedra del profesor y finalmente soy yo no me tengo que cambiar de carrera o pensar que no soy adecuado para resolver un tipo de problema particular ¿verdad? entonces en una red neuronal se llega un poco a la misma conclusión en el algoritmo de la propagation es más fácil ir reiniciando los pesos del final que los del principio y ir propagando errores desde el final hacia el principio y ir optimizando la función de costo de esta forma y cuando uno usa este método que lo puede escribir matemáticamente y propaga hacia atrás el error se da cuenta de que el algoritmo converge bastante rápido y converge mucho mejor que hacerlo de forma aleatoria y es bien potente tan potente de que puede llegar a entrenar redes bastante complejas entonces uno va determinando el peso del error a los primeros a las últimas capas ocultas hasta llegar a las primeras y pensando siempre en minimizar el gradiente con la estrategia del descenso del gradiente bueno esas dos cosas nos permiten entonces ya entrenar redes neuronales más complejas que son los deep blood entonces lo primero uno no tiene nada aparte con un forward después empieza a hacer un backward para empezar a entrenar a la red y finalmente va actualizando los pesos esto es solamente mostrar no es el método final de cómo se llama cada red sino cuando se entrena la combinación del descenso del gradiente con bad propagation nos permite entonces actualizar los pesos de la red de la mejor forma y aquí claro creo que lo que quiero mostrarle aquí de que acá hay un otra otra estructura para generar redes neuronales y aquí yo generé esa creo que puedo salirme y claro aquí yo puedo generar ya redes neuronales más complejas que son como las que aparecen en las publicaciones entonces yo puedo ir generando arquitecturas aquí distintas voy a voy a generar una arquitectura cualquiera algo compleja creo que ya no alcanzo a bueno voy a poner una última que es de salir entonces bueno aquí puedo mover unas cuantas cosas también para que se vea mejor la imagen pero eso no es mi objetivo entonces dice pero input layer la de entrada tiene 10 datos serían 10 datos de entrada después tiene una capa oculta con 14 neuronas otra capa oculta con 4 otra con 4 después otra con 2 después otra con 12 y tiene una capa de salida de 1 es decir aquí estoy prediciendo un dato un dato y como ya tengo funciones de activación que no solamente son las funciones de activación que comenté al principio que es la umbral sino ya son las funciones de activación tangente sigmoide que les voy a mostrar más adelante cómo se ven ya puedo predecir valores numéricos y puedo tener estructuras más complejas ¿verdad? esta estructura la pudiese hacer tan compleja como yo quisiese pero si se dan cuenta ya tengo cantidades de cada una de estas líneas de un peso tengo cantidades de pesos enormes y cada una de estas la tengo que hacer converger las redes estructurales más complejas pueden llegar a tener millones de parámetros que hay que llegar a utilizar yo creo que una red bueno no es así la estructura de una red neuronal en general son más simétricas pero si yo yo hiciese algo así esto ya se pareciese a una red neuronal que puede resolver un problema de una serie no lineal para clasificar imágenes o hacer otras cosas son algo distintas pero esto ya pudiese responder a un problema si yo tengo los datos de entrada correctos ya pudiese responder a un problema complejo Francisco le va a hablar un poco más en detalle también de esto más adelante ok entonces yo le estaba hablando le estaba hablando sobre las funciones de activación que al principio eran las funciones umbral y ahora podemos ver que existen diferentes tipos de funciones la más utilizada en el deep learning es la función relu que es la que está aquí que tiene este tipo que pareciera ser una función umbral pero tiene una pendiente o sea ya puede devolver valores continuos hay otras funciones de activación como la función tangente la función elu la función sigmoide es bastante interesante si se dan cuenta aquí tiene esa forma la forma final que tomó es la llamada función de aprendizaje en general se dice que las personas cuando hacen estudios suelen aprender esta forma aquí está aprenden aprenden avanzan harto pero al final para llegar al 100% del conocimiento les tarda más les es más complejo así que la pendiente se vuelve más compleja así que aquí avanzo avanzo y nunca alcanzo a llegar al final del 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 100% del conocimiento bueno se da esa función en ese tipo pero también la podemos utilizar acá bueno hay más funciones que esta función de activación estas son las que son principalmente utilizadas como le digo en el deep learning se suele utilizar la función relu dentro de estas funciones por ejemplo la función tangente hay un parámetro alfa que se puede optimizar aquí en la sigmoide también hay un parámetro alfa y van siendo cada vez más hiperparámetros que yo voy a poder ir optimizando el partículo hiperparámetro sin antes haberles dicho que son los hiperparámetros los hiperparámetros son los parámetros que vamos a poder configurar de las redes neuronales como habíamos dicho teníamos las neuronas y las capas ocultas y a cada capa oculta le podríamos poner una función de activación y cada función de activación puede ser esta y yo puedo elegir la función de activación que quiera así que un hiperparámetro puedo por ejemplo poner en esta primera capa una función relu y en esta una función sigmoide y pueden ser cualquiera yo elegí a priori esa elección ahora pero pueden ser otras así que es un parámetro que yo puedo ir modificando de mi RAM neuronal puedo elegir diferentes funciones de activación y cuando uno estudia un poco más se va viendo que algunas funciones de activación van orientadas a algún tipo de problemas en general para un deep learning dicen que convergen más rápido las funciones relu así que son bien utilizadas las funciones relu como lo habíamos hablado de la función de pérdida que antes habíamos puesto la distancia cuadrática para tratar de imitar a una regresión lineal no tiene por qué ser solamente la distancia cuadrática sino puede ser el error medio el error medio cuadrático pueden ser esta función de hack loss o la cross entropy cuando uno quiere hacer un algoritmo de clasificación en general uno puede utilizar la función que quiera mientras esta función sea derivable acá la función de Heuer que si uno ajusta algunos parámetros pareciera ser la generalidad del otro tipo de errores puedo optimizar la entropía puedo optimizar la correlación todo lo que sea derivable lo puedo llegar a optimizar o sea le puedo decir a un deep learning optimízame el error cuadrático el error cuadrático porcentual por ejemplo y al final voy a ver de que las dos series de tiempo si son series de tiempo lo que estoy tratando de predecir van a estar muy cerca de ellas él optimizó que la distancia entre ellas fuese muy similar o por ejemplo le puedo pedir que optimice la correlación aunque no es muy común y pueden que no sean muy similares pero los máximos con los mínimos van a estar muy bien entrelazados así que yo le puedo pedir a la red que optimice la función de pérdida que quiera y va a tener un desempeño u otro dependiendo de lo que yo quiera en algoritmos de clasificación son distintos los tipos de funciones que se le dan a optimizar y esto es el descenso del gradiente si se dan cuenta es la imagen que está atrás perdón por volver abruptamente pero es la proyección de un espacio de varias dimensiones dos dimensiones entonces se generan estas curvas de nivel que están acá abajo y esto es lo que se muestra aquí y se ve diferentes métodos para optimizar todo en base del bad propagation pero con con diferentes con algunas sutilezas dentro que las voy a mencionar pero claro dentro de ello puedo decir que sea el método del momento que yo les comenté para quitarlo de los mínimos relativos ADA-GRAM ADA-DELTA RMS-GRAP CGD son diferentes métodos entonces le puedo decir desciende el gradiente con el algoritmo del momento uno con cualquier otro y se dan cuenta la optimización está aquí en la estrella y hay algunos métodos que llegan antes como ADA llega antes que el otro método voy a esperar que se reinicie la y llegó antes ¿verdad? llegó antes el método ADA entonces los métodos ADA creo que aquí los tengo me van diciendo cuando me piden un mínimo relativo cómo me puedo salir de él en general lo que me dicen más bien es cómo voy dando los pasos cómo voy dando estos pasos para descender el gradiente entonces los puedo ir dando con la derivada del error con la derivada del error puesta en un parámetro etcétera lo único que nosotros configuramos es decir quiero que mi algoritmo se optimice con ADA con ADA con ADA con RNSM en general si se dan cuenta la mayoría de los métodos llega a converger de forma correcta y toman más o menos tiempo entonces este hiperparámetro en general uno siempre lo deja seteado como ADA porque se tiene la idea de que es el que optimiza más rápido pero lo que puede pasar es de que si elijo uno u otro se demore más o menos tiempo en optimizar así que es un parámetro importante para el tiempo de optimización no más bien para mi resultado final en general si yo elijo los algoritmos que ya son más reconocidos entre por ejemplo el algoritmo del Momentum o el algoritmo de ADA ambos llegan a diferentes tiempos a optimizar la función de costo bueno creo que ya les mencioné dos hiperparámetros importantes las funciones de activación la forma o los métodos para optimizar el descenso del gradiente y estos son otros tipos que son bien importantes y ya también les hablé del set de entrenamiento y de validación que teníamos que tener un set de entrenamiento para los datos y otro set de validación y en general lo que queremos hacer es descender de la función de costo queremos descender llegar al mínimo relativo entonces lo que yo puedo hacer es ir dándole de mi set de datos general puedo separarlo en diferentes batch de datos en diferentes agrupamientos de datos e ir diciendo al algoritmo que intente descender en este tipo de batch entonces puedo agrupar mis datos en 6 batch es decir tome mi cantidad de datos y tengo 60 cada batch contiene 10 datos y hacer que el algoritmo baje luego de eso hacerlo nuevamente pero ordenando los datos de forma distinta ¿verdad? o sea si de aquí estaba el dato del 1 al 10 después aquí puede estar el dato 1, 5, 6, 8, 9 y el 10 ¿sí? entonces genero batchs distintos y se los doy de nuevo a la red para tratar de hacer bajar de nuevo entonces puedo hacer varias iteraciones con mi propio set de datos a la cantidad de lotes que yo genero para ir tratando de hacer descender esta pelota o esta persona de esta montaña compleja a ese set de datos de información que le voy dando le llamo batch y cada vez que vuelvo a generar el proceso le llamo approach y que es una iteración perdón que es un approach que es terminar todo este rango de iteraciones ¿por qué hacemos esto? porque en general podemos tener no sé va a depender del problema pero con con miles de datos uno ya puede pensar en hacer un algoritmo de deep learning y en general a veces los mil datos no me alcanzan descansan para hacer el descenso del gradiente pero si yo tomo estos datos los desordeno y se los doy de forma distinta al algoritmo y vuelvo a tratar de hacerlos bajar va a ir bajando bajando y bajando desde a poco entonces mientras más se poach más me acerco a la función de costo final aquí hay algunos problemas que yo no les he mencionado pero hay algunos de estos parámetros como lo de poach o como también la cantidad de neuronas que yo utilice o las capas ocultas que pueden generar sobreajustes o sea las redes neuronales pueden ser tan complejas que más que querer aprender de los datos se los van a aprender de memoria porque tienen tantos parámetros que dicen mira yo tengo tantos parámetros que poder ajustar que a cada una de las preguntas que me está haciendo le puedo ajustar algunos de los parámetros que tengo y me aprendo todo de memoria entonces algunos de estos parámetros pueden sobreajustar las redes neuronales ok entonces como resumen tenemos datos de entrenamiento siempre que vamos a tener que tener o sea de nuestro set de datos vamos a tener que escoger cuánto porcentaje de ellos queremos para usar de entrenamiento y otro de testeo en general se suele utilizar un 70-30 o un 80-20 para generar el set de entrenamiento y de testeo este es un porcentaje que uno lo puede determinar libremente pero en la literatura en las publicaciones y las recomendaciones que uno tenga un set de datos de más de miles de datos y poder hacer un 70-30 hacer una distribución de un 70 al 30% luego tenemos las funciones de activación que se les había mostrado que en cada una de las capas ocultas uno puede decir acá hay una función sin móvil aquí hay una función lineal aquí hay una función relu acá hay un tipo de esta es ya la salida así que yo no tengo un tipo de función de activación la función de pérdida que yo puedo decir optimízame el error cuadrático medio optimízame el error porcentual optimízame la entropía optimízame la varianza optimízame alguna función derivable los métodos de optimización que son como yo quiero que vaya dando los pasos esta persona para ascender del gradiente que el más común es Adam puedo utilizar otro método de optimización y los back size y los epochs cuántas veces yo quiero que trate de ascender esta persona y en lotes de cuánta información les voy a ir dando para que trate de ascender lo de epochs más epochs más cerca me llego siempre a optimizar la función gradiente perdón la función de optimización la función de pérdida que la tengo que optimizar cada epochs es un coste computacional grande entonces acá yo digo si pudiese pongo 10.000 epochs pero mi código va a estar buscando constantemente estos 10.000 epochs va a ir de uno en uno hasta llegar a 10.000 y va a tardar mucho entonces lo que yo quisiera hacer siempre es poner mucho epochs pero no puedo porque es un coste computacional entonces uno tiene que aprender ahí a optimizar cuánto epochs necesita con algunas técnicas que se den en una parte más adelante desde los cursos de diplomas pero también los puedo sobreajustar los códigos si uso epochs o uso muchas etapas ocultas así que hay algunos métodos o algunos gráficos que uno suele consultar para ver cuando su red neuronal se está sobreajustando o cuando no pero en general uno siempre quiere más epochs de los que le permite su propia computadora así que ahí pone un supercomputador a generar mucho epochs y también aquí estas son las capas como les mencionaba las capas ocultas las neuronas generar una estructura más compleja siempre resuelve un problema más complejo en general porque una estructura más compleja como Francisco lo va a mencionar puede converger en una estructura más sencilla así que una estructura más compleja en sí involucra también una estructura más sencilla lo que uno puede hacer que yo no mencioné y con esto ya voy terminando en el módulo 2 es darle un drop out a tu red neuronal un drop out es otro parámetro otro parámetro que les permite apagar neuronas entonces la red neuronal se puede dar cuenta de que esta neurona no la está utilizando y las puede matar eso es otro parámetro que se llama drop out y con eso claro un algoritmo mucho más complejo se puede volver en uno más sencillo en una red neuronal con menos capas o con menos neuronas entonces terminando están los pesos que son cada una de estas líneas que son las que tenemos que optimizar las neuronas que también las vamos a poder determinar nosotros la cantidad de neuronas y la cantidad de capas ocultas y los inputs que van a depender de nuestro set de datos lo que configura entonces nuestro algoritmo son las neuronas son las capas ocultas son la función de activación es la función de pérdida y los back size y los outputs esos son los métodos que vamos a tener que configurar y quiero antes de dar el paso quiero volver a al playground de TensorFlow que lo voy a abrir aquí y ahora creo que que se ven varias cosas que antes no veíamos por ejemplo aquí ya están las funciones de activación ¿verdad? las distintas funciones de activación aquí están los back size ¿cuántos son los back size que quiero dar? ¿en cuánta configuración de datos quiero dar? ¿cuánto es el set de entrenamiento? acá está 50 y 50 pero puedo decir que se entrene con más o con menos cantidad de datos ¿verdad? claro creo que aquí está el problema acá lo puedo volver un problema de regresión claro creo que aquí no me deja a ver aquí no está mostrado que yo pueda cambiar la la el cómo optimizo el algoritmo pero sí está algo que se llama que no lo mencioné bueno que se llama learning rate y el learning rate es ¿qué tan grande doy un paso para bajar este ser? cuando yo le pongo una tasa de aprendizaje pequeña para optimizar la función de un gradiente va a ir dando pasos muy pequeños cosa que tiene sentido ¿verdad? va muy seguro pero va muy lento pero cuando yo le doy learning rate más grande le digo aprende más rápido a bajar el serro o sea da pasos más grandes para poder bajar este serro seguramente si yo le doy un learning rate pequeño el algoritmo no empieza a hacer nada porque se demora mucho en testear la función de gradiente ¿sí? ese es uno de los parámetros también que son importantes que yo no les mencioné que son que es el learning rate la tasa la tasa de aprendizaje en general ese se puede dejar constante y los que y los que suelen tener mayor incidencia se los menciono nuevamente para que no sea tanta la información y nos quedemos con lo principal son las neuronas en la capa ocultas o sea las cantidades de neuronas que puedo poner cuántos bloques quiero poner de estas neuronas las funciones de activación la función de pérdida y los bachas y los epos son los principales parámetros que yo voy a ir cambiando de mi reneurona y como resumen las redes neuronales son estructuras complejas y tienen muchos parámetros para ajustar estos parámetros en general hasta el momento los solemos ajustar con pipeline pipeline es decir voy generando varias estructuras y dentro de esas estructuras voy generando diferentes ajustes y que un computador ya programado me pruebe todas las estructuras en general eso se sabe hacer mucho y es la principal forma de tratar de optimizar los parámetros de un deep learning es probable de que en algún par de años ya hayan algunas sugerencias más académicas de cómo poder optimizar un deep learning más que a prueba de ensayo y error que lo que es un pipeline ¿verdad? ajustar muchas redes neuronales con diferentes estructuras y ver cuál es la mejor que me va a resolver el problema claro para hacer uso de los modelos de deep learning necesitamos grandes volúmenes de datos y aparte separarlos en set de datos de entrenamiento y de test y por último cada iteración o cada approach cada vez que yo le agrego un approach voy a darle más tiempo a mi a mi algoritmo para que optimice lo máximo posible el descenso del gradiente y cada approach es un costo computacional relativamente alto entonces para eso necesitamos computación de alto rendimiento para decirle a un supercomputador que se encargue de paralelizar o de tener ese cálculo varios días para poder generar tanto approach como sea necesario para optimizar la función de gradiente y bueno con esto pasamos al siguiente módulo que es más corto ahora yo creo que nos podríamos tomar unos 10 minutos de descalzo tomemos unos 10 minutos de parece que hay un par de preguntas sí eso te voy a mencionar sí algunas me parece que fueron mencionadas durante tu presentación pero de todas maneras las podemos revisar por si acaso sí entonces primero está Nicolás que pregunta para definir los pesos siempre se inicia con el proceso de observación por observación tú estabas mostrando el caso de la iris de la florífera dice teniendo en el paso uno pesos aleatorios en qué diferencia sería mejor este método que correr una regresión sobre los datos para obtener los pesos claro en general claro después se respondía un poco más la pregunta pero aún así cuando uno tiene un deep learning se inician aleatoriamente los pesos pero hay métodos más sofisticados que uno hace una distribución de datos de entrada como que dice claro más que hacerlo aleatoriamente voy a tener números como distribuidos entre 07 y 03 donde hayan cierto tipo de frecuencia y hay algunas distribuciones de datos de entrada para iniciar los pesos que también se han estudiado en el deep learning para ser más astuto que iniciarlo de forma aleatoria entonces claro después se pone más sofisticado el método de inicio de los pesos pero para hacer converger más rápido la red neuronal por ejemplo aquí se ve en esta imagen de que todo inician un poco donde mismo ¿verdad? inician en este punto y inician claro el azul seguramente es el lugar donde van a optimizar o van a llegar más rápido y no están iniciando aquí si uno lo inicia aleatoriamente podría caer en estos puntos de acá ¿verdad? pero hay algunos métodos de distribución de números de peso que nos hacen caer en una zona menos compleja para optimizar el algoritmo en general esos son parámetros más avanzados de los deep learning que en general cuando uno los programa no los suele modificar mucho porque ya están puestos por defecto pero sí iniciar aleatoriamente aún ya con el método de fast preparation y desde el censo del gradiente tampoco es lo más es algo ingenuo entonces hay algunos métodos para hacer distribución de pesos de entrada que nos permitan converger más rápido y cuál diferencia hay entre un perceptrón y una regresión lineal es que en general el perceptrón se puede volver una regresión lineal y dependiendo de la función de activación que yo utilice si utilizo la función de activación aquí había una función de activación aquí déjenme volver creo que está aquí aquí la función de activación que se utilizó fue una función sombrero o sea lo que puede responder este perceptrón es un 0 y un 1 en general una regresión lineal no puede responder un 0 y un 1 sino responde valores continuos si yo pongo una función acá una función sombrero pongo una regresión lineal como función de activación transformo este algoritmo en una regresión lineal se lo pongo en una función tangente seguramente lo transforma en otro tipo de ecuación matemática este tipo de algoritmo perceptrón en general es sencillo se puede utilizar es mejor utilizar una regresión lineal que un perceptrón cuando yo quiero resolver un problema porque lo sé utilizar y lo conozco mejor que un perceptrón pero claro cuando se va volviendo más complejo conviene saltar a un multicapa como un diplán también pregunta David en el caso de la clasificación de flores ¿cuál sería la función de activación que uno podría utilizar? claro en general para poder clasificar tres flores tres flores a la vez y no tener solamente una flor podría uno usar una una regresión lineal en donde puede ir de menos de uno a menos uno y otorgarle el uno a la cetosa al cero a la brinicolor y el menos uno a la otra flor y mientras más cerca esté de uno más probabilidad tiene que sea la primera clase mientras más cerca esté de cero la clase que está al medio y así constantemente así cuando yo otorgo una función continua también tengo probabilidades numéricas para que pertenezca o no pertenezca a ese determinado label que yo quiero clasificar una sugerencia tienes una ventana al medio abierta entonces la presentación no se está viendo correctamente era la de esta muchas gracias y la última pregunta de Gabriel me parece es el profesor referente a las radios neuronales ¿cómo puedo determinar qué estructura y la cantidad de neuronas es la más adecuada para resolver un problema X? claro en general esa es una tarea compleja puedo dar algunas pistas lo primero que quiero decir de que no no hay una respuesta total uno se puede estudiar bastante y llegar a algún tipo de conclusiones generales pero particularmente el principal problema determinar la estructura de las redes neuronales y las funciones de activación que uno tiene que utilizar aunque las funciones de activación después pasan a ser un problema más ligero porque están más estudiadas y uno sabe un poco qué función de activación van dirigidas a problemas de clasificación qué función de activación van dirigidas a problemas de regresión y así respecto a la estructura las capas ocultas y los pesos que van a ser un problema porque va a haber una cantidad inmensa de combinaciones que puedo hacer hasta el momento es difícil determinar a priori y está este método del drop out que uno parte con una estructura más compleja y le permite a la neurona ir a la estructura a la estructura neuronal le permite ir voy a avanzar voy a creo llegar a una imagen como esta le permite ir eliminando neuronas o capas ocultas que sabe que no van a servir entonces podría decir esta no sirve esta no sirve esta no sirve y ir volviendo una estructura más compleja una más sencilla no obstante la pregunta es tan buena de que existe un método que es el siguiente el método final que está aquí que es el transfer learning que te lo voy a explicar más adelante pero nos ayuda a resolver este problema cuando uno quiere clasificar imágenes con un deep learning es mucho mucho más complejo de lo que vimos ahora porque es una red mucho más compleja con una estructura que es muy difícil calzar con ella alguien calzó con ella esa estructura se llama YOLO y hasta el día de hoy se utiliza y ahí vamos a ver que es una estructura que uno dice yo no lo hubiese descubierto nunca y lo descubrió una alumna creo que es china y YOLO hasta ahora es uno de los papers más citados de la inteligencia artificial ella lo descubrió haciendo su doctorado una estructura muy compleja para poder clasificar de forma muy correcta imágenes y lo que uno hace después es decir quiero hacer este problema voy a ver una estructura que ya está hecha y la utilizo para resolver mi problema a eso se le va a llamar Terum for Learning y es lo que vamos a ver en el siguiente modo hay un par de preguntas más que surgieron ahora Alexis pregunta si se puede utilizar un grid search en un algoritmo de Deep Learning para buscar los mejores superparámetros claro claro eso es un método del Machine Learning que un grid search es un pipeline uno lo llama pipeline después que son estas tuberías verdad si pasa esto hago lo siguiente en general un grid search para todos es decirle mira yo quiero 10 neuronas perdón quiero la función de activación tangente sigmoide y relu y quiero también probar por ejemplo con esas tres cosas que mencioné al principio que se obtieniesen con la función Adam y la función momentum y lo que va a hacer un grid check es agarrar cada uno de los datos y hacer el 1 a 1 después pasar a la siguiente función de activación y hacer el 1 a 1 y después te decir mira de todo lo que busqué este es el mejor paso y hay algo que se llama random search que es hacer lo siguiente y quiero visualizar esto con algo que a mí me hace mucho sentido por ejemplo hacer un grid search es ir en la radio uno está en una en una ciudad distinta o en un país distinto y uno se sabe la radio por memoria y va enfocando el canal de la radio perilla a perilla como muy poquito saltando muy poquito y buscando todos los posibles lugares de las sintonías para poder encontrar la sintonía que calza con una radio con una radio local eso va a ser un grid grid ir paso a paso haciendo todas las combinaciones para poder encontrar la mejor combinación cosa que está bastante bien en el machine learning es muy utilizado porque son códigos más sencillos y convergen más rápido como vimos el deep learning es más complejo así que lo que se suele hacer primero una de las cosas que uno primero suele hacer que yo creo que yo lo hago y se suele hacer también es de que cuando estás viendo la radio pasa rápido y en algún momento escuchaste algo y dices ah por aquí entonces lo que uno hace no es hacer un grid reset de ir uno a uno sino hace un random y decir mira voy a combinar varias cosas al azar y en algún momento voy a ver que hay un modelo mejor que el otro entro en este y ahora empiezo a optimizar parámetros más detalladamente en este entonces es lo mismo que ir en la radio paso rápidamente escucho escuché en tres partes una sintonía y me voy a hacer un detalle más fino con la periquita de la radio en esos lugares en general suele ser suele parecer un chiste la explicación que estoy haciendo pero hay códigos predefinidos como por KERA o por instituciones más grandes que son los métodos que uno suele utilizar al principio y cuando está más desarrollado también para tratar de optimizar las redes neuronales en los libros y en los cursos más avanzados se enseña ese tipo de tipología que es la más utilizada así que que es general la que se suele utilizar usar estos random Richello o estos grid para tratar de optimizar los parámetros ¿Puedo hacer un comentario respecto a eso? Sí, sí Sí, básicamente uno podría hacer un random primero una búsqueda random y después podría uno fijarse un grid en una vecindad un poco más cercana del punto que uno encuentra con el random search entonces en eso uno tiene un poquito de más precisión pero sí Ahí las últimas dos preguntas creo que una más rápida a responder Claudio pregunta si podríamos tener acceso al archivo de la presentación me parece que sí Sí, sí debe estar subida al github en el HPC así que van a tener acceso a la presentación Y la última de Israel pregunta dice que hay un hiperparámetro que se llama patience si ese parámetro se ocupa para evitar el sobreajuste ¿Cómo se llama? es paciencia en inglés Ah, claro claro sí, sí creo que si no me equivoco ese hiperparámetro es la inversa de la tasa de aprendizaje o tiene que ver con la tasa de aprendizaje en general esos hiperparámetros van enfocados aquí van enfocados en los tipos de optimización claro en general sí varios de esos parámetros van a controlar el sobreajuste pero son parámetros un poco más sofisticados la principal forma de evitar el sobreajuste que vamos a tener al principio va a ser no llenar muchas capas ocultas ni poner muchas neuronas en una regresión lineal poner neuronas es como poner más coeficientes entonces cuando tengo demasiados coeficientes se puede poner cada coeficiente a cada una de las respuestas que yo quiero entonces puedo tener por ejemplo x1 la variable 1 multiplicado por el coeficiente 1 por el coeficiente 2 por el coeficiente 3 hasta el coeficiente 10 tengo demasiados coeficientes y tengo una pura variable y si tengo 10 datos que tengo que predecir lo que va a ser la regresión lineal es a cada uno de esos coeficientes otorgarle un valor para que llegue al dato entonces lo que principal me debo preocupar al principio en redes neuronales que las que nosotros vamos a poder programar son en no generar tantas neuronas ni tantas capas ocultas que me sobreajusten el proceso y en general los e-posts también me pueden ir generando algo de sobreajuste pero van a haber gráficos que nos permitan ver en eso bueno eso es lo mismo como primera aproximación eso y lo siguiente vienen todas estas cosas del learning rate que les he mostrado o la tasa de paciencia que son algunas perillitas que podemos ir corriendo de a poquito para llegar calzar justo en la optimización de que no sean sobreajustes de que llegamos a la función de costo y entre otras cosas pero sí es un parámetro que nos ayuda pero un parámetro de segundo de segundo orden eso fueron todas las preguntas super vemos ahora creo que estamos bien con el tiempo si vemos ahora un descanso de les parece de volvamos son 50 claro de 10 minutos entonces volvamos a las 11 volvamos a las 11 y terminamos que es una de las partes más interesantes del curso donde los vamos a poder programar les recomiendo sé que nos vamos cansando a medida que va avanzando el curso pero les recomiendo altamente que se queden porque va a quedar una aplicación se va a programar y va a ser bien potente porque todo lo que yo les he mencionado se va a programar de manera muy sencilla el machine learning se programa más sencillo el deep learning un poco más complejo pero van a ver que para hacer cada una de las cosas va a ser una línea de código porque Keras lo tiene bastante avanzado y cada una de las estructuras o red neuronal o capas que yo quiero hacer va a ser una línea de código voy a tener que poner varias líneas de código para hacer estructuras más complejas pero todo va a ser una línea de código bien clara bien sencilla bien elegante así que les recomiendo que se queden hasta el final para que vean esa aplicación y se vayan con una aplicación y con un ejercicio que puedan después utilizar en algunas de sus identificaciones o desafíos así que vamos a ver en la siguiente en la siguiente etapa eso vamos a terminar de ver lo que es el transfer learning y vamos a ver ese ejemplo así que les recomiendo que se queden hasta el final y volvemos a las 11 entonces bueno creo si ahí está se da mi pantalla ¿verdad Francisco? ¿sí? sí, súper ok, súper bueno entonces vamos con casi ya la última parte del curso ya nos va va quedando hemos avanzado harto y nos va quedando el tiempo que nos habíamos comprometido en estar aquí y aquí quiero hacer un preámbulo en comentarles de que cuando yo termine de hablar lo que les voy a comentar ahora que no va a ser tan largo vamos a pueden hay un gistat seguramente se los podemos compartir también por por el por el chat y y lo que pueden trabajar desde su repositorio local perdón de su máquina local pero lo lo recomendable es que se logueen cada uno se le fue asignada una cuenta de aquí tengo mis credenciales a cada uno se le fue asignada una cuenta de estudiante entonces va a ser interesante que se lo guíen al de la forma que me están viendo aquí csh menos x para que nos pueda abrir un entorno gráfico ¿comino? sí ah sí tienes razón estoy compartiendo pero no la perdón no eso tengo que compartir todo mi escritorio sí ok ahora sí ahora sí lo están viendo entonces me estoy me estoy logueando de esta forma csh menos x al estudio en 75 al estrarum al punto en el hbc.cl entonces me voy a loguear voy a recordar la password y bueno de esa manera me logueo al 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 no logue y aquí les van a dar un par de 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 instrucciones entonces por la cantidad de alumnos no no hay una cuenta para cada alumno sino varios alumnos van a estar compartiendo una cuenta entonces lo que se les recomienda hacer es hacer un mkdir para crear un directorio por ejemplo seminares y yo voy a trabajar dentro de seminares lo interesante de esto es de que de que de que este 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 nodo este login tiene todo instalado ya si ya tiene instalado este archivo de recrimens con todas las librerías que vamos a tener que utilizar así que si ustedes se loguean generan la carpeta y se ponen aquí adentro cuando entren a python o nosotros le pedamos que ejecuten algún comando de python esto ya va a tener todo el medio ambiente necesario para poder llegar y desarrollar el ejercicio ok entonces va a entrar Francisco un poco más en talla en esto pero se lo se lo voy a mencionar ok entonces continúo con con la presentación habían hecho una muy buena pregunta de cómo estructuramos estas redes complejas como lo pudiamos encontrar una arquitectura que nos sirviera de forma más rápida y y un poco de esto del transfer learning va a ayudar a responder esa pregunta ya vimos el perceptron vimos el feedforward vimos redes neuronales más grandes que son estas como de deep learning pero acá hay unas redes neuronales recurrentes también hay unas redes neuronales convolucionales que son como más parecidas a las de abajo hay un sinfín de cosas hay autoencoder hay muchas redes pero uno cuando se mete en un área de estudio siempre va a haber mucha mucha información pero en general hay alguna información que no es tan necesaria a veces captar y uno se tiene que quedar con lo principal y dentro de lo principal hay dos métodos que son muy potentes dentro del del deep learning que se los voy a mostrar a continuación pero antes creo que aquí tengo una slide de aquí claro esto si se dan cuenta luego van ven en 2016 hace esta gráfica que es bastante buena que cuando uno va aprendiendo más va logrando reconocer cada uno de los detalles que él puso de los diferentes métodos que se están utilizando esto lo hizo en el 2016 pero si esa encuesta en el 2019 el mismo autor genera una imagen pero mucho más grande con mucha más estructura y arquitectura entonces lo que quiero mencionar un poco con eso claro acá están las redes neuronales generativas aditivas que son las que ya pueden generar imágenes seguramente ustedes han visto que hay algún algoritmo de inteligencia artificial que ya están haciendo arte o que uno les pide que hagan una figura y abozan una imagen muy completa ese algoritmo se llama DALI2 que son redes neuronales generativas conectadas con algunas de estas otras redes así que en un par de años él no las pone todas pero surgen una cantidad de nuevas arquitecturas entonces cuando uno quiere estar al día tiene que estar constantemente viendo qué es lo que hace la nueva arquitectura para qué me puedo servir etcétera y en general cuando uno quiere hacer una aplicación voy a hablar un poco más que eso en la L7 no es justo ahora pero puede conectar una de estas con una de estas y estas por ejemplo me pueden ayudar al procesamiento del lenguaje natural y estas me pueden ayudar por ejemplo a generar una imagen entonces le puedo dar ahora una inteligencia artificial mediante texto que lo reconozca con este tipo de red neuronal con esta arquitectura y luego que entre a esta arquitectura de red neuronal y que genere una imagen entonces varios tipos de redes neuronales o arquitecturas de Deep Learning distintas entrelazadas entre sí ya pueden tener habilidades mucho más cercanas a las que tiene un humano en general los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural que son los más desarrollados tienen un poco una combinación de varios tipos de redes neuronales bueno de aquí atrás hay varios tipos de algoritmos pero uno puede clasificar los algoritmos en varios grupos pero los principales son las redes neuronales recurrentes que aparecen aquí redes neuronales recurrentes que después aparece este LSTM y varias de estas van a ser redes neuronales recurrentes entonces uno puede generar clasificarla en redes neuronales recurrentes y en CNN en redes neuronales convolucionales o Convolution Neural Network en inglés dos grupos grandes y los más importantes hasta el día de hoy de redes neuronales no en el estado del arte pero sí en las aplicaciones más masivas del Deep Learning redes neuronales recurrentes y redes neuronales convolucionales dentro de las redes neuronales recurrentes hay un algoritmo bien famoso que es el LSTM que sirve para pronosticar series de tiempo y también para generar procesamiento del lenguaje natural y dentro de las redes neuronales convencionales existe un tipo de arquitectura bien famosa que es YOLO que se utiliza casi para todo como lo vamos a ver no lo voy a explicar estar en detalle pero vamos a ver que es un algoritmo muy potente todos son Deep Learning todo se basa exactamente en el mismo proceso anterior que hemos venido estudiando solo que la gente se va volviendo más ingeniosa yo creo que alguna vez también generé una red neuronal recurrente la programé yo y después me di cuenta de que era una red neuronal recurrente y es pensar claro esta imagen es algo explicativa pero esto es una norma una forward network que lo que va haciendo es conectar el primer peso con el siguiente y el siguiente peso con el siguiente ¿verdad? pero ¿qué pasa si es que le permitimos a las redes neuronales que conecten el peso con el anterior o que se vayan conectando entre sí que todos los pesos estén conectados entre sí en general yo no recuerdo muy bien tuve algunas clases cuando estudié esto de neurociencia pero yo sospecho que las neuronas pueden comunicarse entregar un mensaje a la neurona que está delante de ella y también la neurona que está delante de ella puede retroalimentarle con un mensaje hacia atrás entonces la comunicación puede ser bidireccional en este caso no es bidireccional solamente hay una neurona que se conecta con otra con otra con otra pero si la última descubrió algo no le puede mencionar eso a la neurona anterior entonces esto nos hace la red neuronale recurrente piensa en esto y dice mira esta capa oculta se puede conectar con la capa oculta anterior esta neurona se puede conectar con la anterior así que si esta descubrió algo interesante que se lo diga la neurona anterior y de esta forma entonces podemos conectar las redes neuronales entre sí las neuronas pueden estar conectadas entre sí este algoritmo es bien interesante porque lo que se ha descubierto es que el lenguaje el lenguaje natural funciona más como una red neuronal recurrente que como una red neuronal tradicional como la que habíamos visto o sea que las neuronas están conectadas entre sí que esta palabra que yo digo hola me llamo Camilo y cuando yo digo ole me llamo Camilo me estoy presentando ¿verdad? entonces pueden almacenar esa información entonces son útiles también por otras cosas porque van a poder guardar información más tiempo y eso se lo va a contar Francisco cuando las transformo en una LSTM pero volviendo atrás red neuronal recurrente tienen estabilidad después yo modifico un poco más el algoritmo dentro de ese principio y vuelvo a algoritmos como LSTM o cadenas de AI entre otros códigos pero el más conocido es el LSTM dentro de la red neuronal recurrente la red neuronal nos ayudan a reducir hasta las dimensiones entonces yo puedo tener una imagen y llevarla a un vector ya sea el principio de una red neuronal convolucional cuando yo tengo una imagen y la puedo llevar a un vector el problema se vuelve un problema de Viblarme clásico ¿verdad? puedo tomar este vector y dárselo a una red neuronal como la que hemos estado estudiando y esa red neuronal nos puede dar una respuesta ¿sí? como un problema de clasificación para clasificar un objeto por ejemplo entonces las redes neuronales convolucionales lo que hacen es disminuir imagen es disminuir dimensiones entonces tomar una imagen que es una matiz que puede ser de 300 por 200 y llevarlo a un vector de 1200 por 1 ¿sí? que sea un vector red neuronal recurrentes redes neuronales conclusionales entonces uno tiene una imagen esto está muy bien que no lo entiendan porque es más complejo y yo lo quería explicar pero lo vamos a dejar es muy probable para una segunda parte de este curso es muy potente y es muy interesante así que a mí me gusta mucho esta área del deep learning tomo una imagen y empiezo a aplicar diferentes filtros y convoluciones para disminuir la dimensión o para ir aumentando dimensiones pero ir disminuyendo el tamaño de la matriz entonces aplico diferentes técnicas hasta llegar a unos canales más pequeños que lo puede tomar una red neuronal conectada y hacer precisiones por ejemplo si es cero un gato un perro una vaca etcétera o lo que yo quiera llegar a clasificar entonces aquí todos estos procesos que están aquí que si yo uso una convolución o uso un max palin o un max etcétera diferentes tipos de métodos para ir reduciendo las dimensiones de las matrices esos métodos son de la red neuronal convolucional entonces nos ayudan a hacer esta transformación esto que está aquí porque yo pongo max palin bueno en otro punto del curso en otra versión lo estudiaremos pero porque están todos estos filtros o estas convoluciones puestas aquí que son con el objetivo de reducir las dimensiones igual como las funciones de activación yo sé que hay algunos filtros de este tipo y yo sé que hay algunas convoluciones de otro tipo son funciones definidas y yo las puedo ir agrupando de diferentes formas para ir generando la reducción pero ¿por qué elijo esa? exactamente lo mismo porque elijo la estructura de la red neuronal es difícil de determinar y aquí esto es YOLO y YOLO usa una convolución después una sampling una convolución una convolución con catena hace varias cosas que dentro de las redes convolucionales están bien estudiadas pero la agrupa de tal forma que genera esta estructura que al final termina siendo un vector que entra en una red neuronal y logra generar una proyección de clasificación de una imagen pero esta red neuronal que bueno no recuerdo el año pero creo que cerca del 2010 o antes es hasta el día de hoy la más utilizada y se ha ido actualizando para que sea más rápido etcétera pero tiene este mismo principio da una imagen reduce las dimensiones entre una red neuronal y predice como reduje las dimensiones utilicé varias convoluciones y filtros que van a ser un hiperparámetro o algo que nosotros vamos a poder ajustar ahora para reducir las dimensiones de las imágenes yo en particular he probado alguna vez pero nunca he hecho algo tan bueno como YOLO y independiente del problema que tengo uso YOLO la arquitectura de ella y funciona perfecto entonces en general todo esto que está aquí lo podemos tomar de alguien más que lo hizo y podemos ver y lo único que tenemos que hacer es tomar nuestros datos y decirle cuáles son los labels entrenar al modelo ya con su arquitectura eso que está ahí es una copia yo lo llamaría una copia bueno YOLO es esto YOLO puede detectar los objetos el algoritmo ya está hecho está instalado en el en el en el nodo que vamos a utilizar esta vez no lo vamos a alcanzar a usar para que lo vean pero si yo le doy esta imagen YOLO me devuelve esto que es un tráfico una señal del tránsito una persona un bus si yo le quiero por ejemplo enseñar a que empiece a reconocer antenas lo único que tengo que hacer es darle imágenes de antena o aquí segmentizar y decirle yo lo que es una antena aumentar el set de datos o darle el set de datos con esto y YOLO ya empezaría a reconocer que esto es una antena en general le hemos usado diferentes tipos de problemas que en mi imaginación uno no solamente lo limitará pero claro uno ya puede con este algoritmo empezar a hacer este tipo de reconocimiento bueno lo que yo le estaba comentando entonces esto del transfer learning ¿verdad? en general el machine learning es así de clásico y el machine learning cuando se trata de datos cuando la tecnología artificial se trata de datos el machine y el deep learning tengo un dato tengo un algoritmo y me vuelvo una función una función muy valiosa que no la puedo encontrar de otra forma que no es con este algoritmo y estos datos por eso lo estoy utilizando tengo los datos tengo el algoritmo y tengo la función el algoritmo es difícil de generar en ocasiones como ya se han dado cuenta pero hay otros algoritmos de otras personas que han desarrollado que son bien potentes y yo lo puedo traer y solamente darle los datos y entrenarlo y generar la función todo este trabajo de aquí no tengo por qué siempre realizarlo y puedo ir a diferentes estructuras que ya están en clasificación de imágenes eso es muy común porque generar generar toda esta reducción de dimensión es bien complejo así que uno suele tomar la arquitectura más famosa Resignet Alex Neck Yolo u otros tipos de arquitecturas que han inventado por ejemplo Facebook o Google que están abiertas uno las puede tomar y dice yo quiero no sé reconocer ahora un auto rojo cuando esté pasando por fuera de mi casa porque me va a ayudar en algo y le enseño a reconocer auto rojo y va a ser perfecto la performance es muy buena de ese tipo de algoritmos entonces hago un transfer learning no tomo un algoritmo nuevo solamente le doy los datos y le enseño y hacer esto son bueno es más complejo porque hay que entender las líneas de comando pero son unas 10 o 15 líneas de comando en una terminal o con Python que me ayudan a resolver este problema y me ayudan a tener un algoritmo así de potente así haciendo transfer learning ni siquiera necesito saber inteligencia artificial necesito tener el código tener los datos y seguir las instrucciones de como el autor te dice que lo entrenó para entrenarlo a resolver mi problema ahora vamos a ver entonces un algoritmo que resuelve redes neuronales recurrentes con Francisco le voy a hablar un poco más en detalle de esto y que va a resolver un problema no lineal que también Francisco les va a comentar y es muy probable de que la arquitectura que hizo él es media pedagógica no es la más compleja pero les va a servir también a ustedes para predecir cualquier problema de serie de tiempo no lineal también puede hacer un transfer learning es decir le doy los datos le doy la etiqueta le doy los datos estructurados le doy correr al código de Francisco y me va a generar es muy probable un buen desempeño del algoritmo si es que mis datos son útiles así que claro en general uno suele después harto utilizar transfer learning y terminando con un ejemplo con un amigo que está estudiando antrofísica en el Max Plan no hay muchos algoritmos de clasificación de galaxias y los astrónomos o los astrofísicos demoran un tiempo en hacer algunas de las clasificaciones hay varios pero por lo que Mel me comentaba siempre van saliendo nuevos nodos de galaxias hay un tipo de galaxias que están estudiando ellos recientes que no tienen algoritmos de clasificación y lo tienen que hacer a mano y que son muchos estudiantes los que tienen que estar ahí buscando si encuentran las galaxias yo le enseñé a Antoine este algoritmo y después de tres días con los códigos que él leyó no entendió muy bien cómo era YOLO yo le dije que no entienda YOLO solamente algo y él ya podía clasificar galaxias entonces con cualquier desafío que tengamos podemos llegar a tener este tipo de solución por eso en la facultad o en otras facultades hay mucha gente que con examen está descubriendo por ejemplo el cáncer o otro tipo de enfermedades solamente entrenando radiografía diciéndole esta es cáncer esta no esta es una ruptura esta no usa YOLO se sale la etiqueta y ya tiene un algoritmo que después le entrega al escáner y tiene la respuesta así que son el oro de este siglo ¿verdad? hay varias imágenes que son bien contundentes que Google Amazon Tesla y las mayores compañías ahora en los datos de son porque en general son estos ¿verdad? hay mucho hay mucho más algoritmos de los desafíos que tengo entonces puedo ya utilizar un sinfín de documentación que está hecha para hacer una aplicación tan potente como esta así que el último mensaje que les transfiero es a veces no debo ser demasiado experto y debo saber buscar bien un transfer learning que resuelva mis problemas ok y ahora viene Francisco si Camilo hay una pregunta en el chat quizás pueda responderla antes de la siguiente dice Francisco en el problema de clasificación cuando se hace una predicción ¿es posible cuantificar la incertidumbre o probabilidad con la que se determina esa clasificación? sí la verdad es que es bastante posible la mayoría de los algoritmos lo utilizan y en general ahí uno se va dando cuenta en general YOLO lo hace viene por defecto pero claro cuando uno pone que el clasificador la función de salida sea una función continua ya me puede decir entre 0 y 1 por ejemplo voy a volver aquí que la última función sea una función continua debe responder un 0 o un 1 acá se va a activar un 97% aquí se va a activar un 0.97 acá un 0.20 un 0.3 un 0.4 un 0.6 entonces aquí se me activa 0.97 yo digo mira lo más probable es de que sea un perro pero un lobo me dijo que era 0.8 entonces como digo claro puede ser un perro y en segunda instancia puede ser un lobo en general cuando hay problemas como que uno necesita una precisión mayor por ejemplo estoy reconociendo la formación de un huracán y tengo un 0.6% quizá el umbral ya no es suficiente como para dar una alarma digo claro el umbral es 0.6 que lo vaya a ver un humano experto para ver si es que se está formando un huracán en el océano atlántico entonces si yo aquí pongo una función continua como por ejemplo una función sigmoide o alguna función que vaya de 0 a 1 puedo darle con cierto porcentaje la respuesta acá de que salga un 1 salga un valor que vaya entre 0 y 1 y que me como humano yo lo interprete como un porcentaje super y si hay otra pregunta no sé si la dejamos para después o la respondo rápido y te doy el paso si dice Juan es posible aplicar el machine learning a la salida de modelos numéricos o solo es aplicable las observaciones o datos si en verdad es algo bien interesante que nosotros hemos estado tratando de hacer correr un modelo numérico super complejo más que un deep learning en estructurarlo y y y si la verdad es que se puede son los nuevos las nuevas publicaciones van abordando ese tipo de de desafíos que no es competir una red neuronal contra un modelo numérico sino potenciarlos y hay dos tendencias ahí es decir agarrar las salidas y corregirlas corregir el bias que a veces no es un bias sino algo más complejo que lo que se está colocando un modelo numérico y una red neuronal lo puede corregir como última capa de salida para un resultado final y lo que también se está haciendo es que dentro de los modelos numéricos las ecuaciones diferenciales que resuelven sean resueltas por redes neuronales entonces una red neuronal se demuestra mucho en aprender en entrenarse pero cuando ya está entrenada responden cosas de milísimas de segundos una respuesta entonces me toma mucho tiempo entrenar a la red para que sepa resolver una ecuación diferencial que resuelve un modelo numérico pero después la agiliza mucho más el modelo numérico porque ese problema lo sabe resolver la red neuronal así que están esas dos tendencias y son el estado del arte actual de algunos segmentos de la inteligencia artificial te paso ¿compartes tú Francisco la pantalla? sí, creo que preferiría compartirla yo te dejo de compartir y te paso la creo que se ve sí, sí te veo entonces bueno hola yo soy Francisco en algún punto fui estudiante de Camilo y ahora estoy colaborando con él así que voy a estar a cargo de esta parte donde vamos a hacer un breve repaso del que mencionó Camilo hace unos segundos atrás después vamos a a entender un poco qué es una LSTM más que nada a través de ejemplos en lugar de meterse en el detalle después vamos a aplicar todo esto a un ejemplo concreto vamos a intentar estudiar la la calidad de aire en Coyhaique que es una de las ciudades más contaminadas de Chile y al final bueno les voy a ir mostrando el código para hacer esto y entre medio vamos a ir metiendo un par de actividades para que sea igual bien didáctico bueno entonces qué es una feed forward network básicamente nosotros bueno partimos con un perceptron como dijo Camilo aquí teníamos el input y aquí teníamos solo una neurona teníamos solo una función de activación por así decirlo y bueno rápidamente nos dimos cuenta que uno puede agregar neuronas que uno puede agregar capas y uno puede agregar conexiones recordemos que cada una de estas líneas son pesos estos puntos son las neuronas y cada neurona va a tener su propia función de activación y bueno y aquí tenemos el output sin embargo no hay por qué tenerse en dos como nos mostró Camilo varias veces en en su en en nos mostró cómo uno podía armar una diversa cantidad de redes uno podría poner lo que uno quisiera en realidad una cantidad arbitraria sin embargo vale la pena preguntarse por qué uno lo haría por qué hay tanta motivación en agregar cada vez más neuronas o más profundidad y la verdad es por un paper que salió hace hace unos años ya en 1990 que dice básicamente que las este tipo de redes neuronales son una clase universal de aproximadores esto es súper interesante porque significa que toda función prácticamente o al menos de las que nos interesan pueden ser o pueden llegar a ser modeladas por una feed forward neural network la cosa es que solamente necesitamos quizá una cantidad muy grande de neuronas para hacerlo pero en principio se puede y por eso lo importante es que son un set de aproximadores universal ahora algo también que mencionó Camilo y que lo vuelvo a repetir es que la última neurona o la última capa de neuronas es básicamente la que va a definir la tarea de la red si nosotros queremos por ejemplo hacer una regresión nosotros la última neurona tiene que ser una sola y tiene que tener una función de activación que sea lineal si nosotros queremos por ejemplo hacer una clasificación depende de cuántas cosas queremos clasificar tenemos que poner una serie de neuronas y en base a eso poner una cierta función de activación que una bien conocida es Softmax que se ocupa para dar una distribución de probabilidad de la clasificación así que es bien importante la última capa en la tarea que vamos a a definir entonces con eso damos paso a lo que es una LSTM y bueno la definición o lo que significa este acrónimo es Long Short Term Memory y la verdad quizás no dice mucho cuando uno lo lee pero a mí me resulta bien fácil entenderlo como un ejemplo y la verdad es que si yo les digo por ejemplo si quieren pueden poner su respuesta en el chat para hacerlo más dinámico pero supongamos que yo les digo que el día de hoy la temperatura mínima fue de 5 grados Celsius y yo quiero predecir la temperatura del día de mañana ustedes ¿qué dirían? ¿qué podrían decir? si quieren les doy 5 segundos para pensarlo si quieren pueden responder en el chat como ustedes quieren y bueno la verdad es que la respuesta es difícil ¿cierto? si yo les digo solo que hoy día la temperatura fue de 5 grados mañana predecirla es no sé qué diría 5, 6, 4 sin embargo en contraposición a eso si yo les digo que la temperatura de ayer fue de 6 grados Celsius y que la temperatura mínima de hoy fueron 5 grados Celsius y les pregunto ¿cuál va a ser la temperatura de mañana? un par de segundos para pensarlo quizás a uno se le viene a la mente que el siguiente número va a ser 4 ¿cierto? y eso es eso es básicamente lo que hace una LSTM aquí está la la estructura digamos quizás no ayuda mucho a entender pero bueno siempre vamos a tener un input vamos a tener neuronas que van a ser recurrentes es decir van a estar comunicadas con el paso anterior y aparte de eso van a tener una cierta memoria es decir van a guardar información de la cosa que están haciendo y finalmente tenemos una entonces estas son las neuronas que me van a permitir recordar por ejemplo la temperatura del día de ayer y de antes de ayer para predecir la temperatura de mañana por ejemplo algo importante de mencionar en estas LSTM que uno debe hacer un preprocesamiento previo de los datos y con Camilo estuvimos viendo que por ejemplo uno típicamente lo que le entra a la red es el puede ser los predictores o los features y un cierto paso temporal le doy por ejemplo la temperatura de 30 años eso uno se lo podría ingresar a una feedforward neural network y uno tendría un resultado sin embargo para este tipo de de redes neuronales uno debe hacer una modificación un preprocesamiento a los datos y agregar una dimensión extra esto ya no es una matriz simplemente sino que es una matriz con una dimensión adicional que son el número de pasos que yo voy a mirarse el pasado es decir si quiero predecir por ejemplo la temperatura mañana con dos días de antelación con dos días de datos hacia atrás debería tener dos capas de esto y así si fueran tres debería tener tres capas de esto y así sucesivamente quizás ahora no queda muy claro porque igual es difícil de pensar en primera instancia pero cuando veamos el ejemplo me va a quedar un poquito más más claro entonces para ver un ejemplo concreto de esto aterrizarlo un poco y empezar a programar cosas nos vamos a enfocar en la predicción de calidad de aire voy a dar una breve introducción a esto y la verdad es que todos sabemos que el aire de por sí está contaminado con distintas sustancias desde polvo hasta químicos y muchos de esos se emiten por automóviles por empresas etcétera de forma natural por las casas y hay un contaminante en particular que es el PM2,5 que significa el material particulado de 2,5 micrómetros o menos y solo para tener una idea aquí tengo más o menos una comparación de cuántos son 2,5 micrómetros aquí hay una arena fina de playa que son alrededor de 90 micrómetros el cabello humano que está entre 50 a 70 micrómetros y dentro del cabello humano bueno tenemos el PM10 que son partículas más grandes y el PM2,5 que son las más pequeñas ahora este tipo de contaminantes es súper importante de tener registro por dos razones la primera es porque al ser tan pequeño entra en nuestro sistema respiratorio y puede dañar nuestros pulmones nuestros bronquios y la segunda y relacionada con la primera es que el Ministerio de Medio Ambiente tiene cierta regulación de cuánto contaminante pueda haber en un día y en base a eso se emiten alertas entonces es relevante saber cuánto va a ser la concentración mañana por ejemplo del PM2,5 para ver qué tipo de actividades se prohíben o no hacer a una determinada localidad aquí otra motivación más aquí está la ciudad más contaminada de Sudamérica estos son gráficos son datos de PM2,5 y podemos ver que Chile lidera estos rankings lamentablemente y en particular nosotros vamos a enfocar en Coyhaique este es del 2021 pero Coyhaique ha sido desde hace tiempo una de las ciudades más contaminadas también de Sudamérica así que lo vamos a enfocar en eso entonces no sé si han estado en Coyhaique pero algo así luce se puede ver aquí seguramente el manto contaminado está entre montañas lo que hace difícil que haya una buena ventilación pero básicamente este es y la serie de tiempo que nos interesa predecir es esta que tenemos acá aquí hay varias cosas que decir vamos a trabajar con datos actuales así que si se pueden dar cuenta esto todo es del 2022 hasta septiembre hasta hace poquita esta ha sido la evolución esta es la concentración del PM2.5 y aquí está la normativa legal que se regula dependiendo de en qué en qué nivel estamos de PM2.5 se prohíben o no ciertas actividades a veces los niños no pueden hacer clases en los colegios etcétera y si ustedes se dan cuenta la función que queremos modelar no es suave para nada y es altamente no lineal es un comportamiento que parece casi errático y no en principio no es fácil de predecir así que estamos muy interesados en ver qué tan potente va a ser una feed forward neural network y una LCTM en descifrar este este trabajo solo para tener una comparación hay un modelo actual que predice la concentración de PM2.5 y los colores nos ayudan mucho pero podemos ver que el observado está por acá arriba por ejemplo y aquí está el modelado y como sabemos aquí están los distintos niveles de alerta que pueden existir no detectar los máximos es grave se pierde toda la gracia de un modelo de predicción sobre todo en este contexto porque es lo que más nos interesa bueno y aquí dice que solo predice algo así como un 59% de 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 precisión entonces vamos a pasar a los códigos antes de pasar a los códigos es importante que quede clara más o menos la estructura de que van a tener ambos códigos el primero va a ser bueno ambos van a tener un input que va a estar dado ustedes van a tener también la carpeta con los datos preprocesados listos y lo que nos vamos a centrar nosotros entonces es en desarrollar el modelo en desarrollar una arquitectura de feed forward neural network y de LSTM después lo vamos a entrenar y lo vamos a testear se podría reentrenar pero nosotros vamos a quedar con estos tres pasos y aquí menciono solo de nuevo cómo va a ser para que quede bien claro y si hay preguntas durante la parte de código pueden ir preguntando abiertamente abrir el micrófono porque va a ser un poquito más interactivo o por chat también y bueno el primer paso va a ser crear la arquitectura del modelo el segundo paso va a ser el entrenamiento básicamente después vamos a evaluar qué tan bueno es el modelo y después vamos a predecir yo voy a separar los datos le voy a para el paso número 4 yo voy a tener datos que nunca ha visto el modelo y vamos a hacer una predicción y ver qué tal le va y lo vamos a ver más en detalle pero así es como luce más o menos una red neuronal uno construye el modelo con ciertas líneas de código que están acá que lo vamos a ver en detalle después agrega capas como vimos una red neuronal tiene muchas capas uno agrega capas uno le dice la cantidad de neuronas yo aquí solo puse una porque es un ejemplo pero aquí podrían haber el número arbitraria de neurones y uno le dice la función de activación que uno quiere aquí le puse lineal pero podría ser relu, sigmoide, tangente hay muchas y así esta fue una capa y puedo agregarle las capas que yo quiero después bueno se hace el entrenamiento con el set de datos de entrenamiento se define la cantidad de epoch que mencionó Camilo y que podemos volver a repasar y le damos un patch size después el paso 3 es hacer la evaluación del modelo con datos que la red aún no ha visto y vamos a ver qué tal vamos a ver alguno de estos lo vamos a enfocar en el mapa ahí voy a explicar también lo que es en detalle y por último la predicción vamos a darle datos al modelo que nunca ha visto antes y vamos a ver cómo se compara con datos reales entonces voy a abrir el notebook no sé si se ve bien se ve grande pequeño sí se ve bien y qué te iba a comentar Francisco quizás la dinámica podría ser de que tú lo explicas y después lo ejecutas en la terminal como que primero te siguen y después lo ejecutamos todos juntos en la terminal ¿verdad? sí esa va a ser la dinámica si tienen dudas pueden ir colocando en el chat yo no puedo ver el chat ahora pero ahí me van avisando entonces vamos a partir con lo más simple estos códigos también los van a tener por si acaso vamos a importar algunos paquetes bueno OS lo voy a usar para manipular carpetas básicamente bandas que va a ser parte del procesamiento de datos Numpy que bueno es una librería para trabajar con con bueno con números en general con vectores etc matrodlib para mostrarle algunos plots y aquí están las dos librerías que creo que son las más relevantes para nuestro caso la primera es una librería de SkiLearn que el código está hecho básicamente nosotros le damos los datos y nos entrega un set de entrenamiento y un set de testeo y vamos a importar TensorFlow que es el que nos va a ayudar a construir la red de neuronales ya entonces le voy a ir dando de poquito para que veamos cómo funciona aquí les voy a mostrar más o menos la visualización previa de los datos aquí estoy obteniendo el 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 path actual aquí estoy importando los datos y aquí quizás es algo que a veces se hace o no es ver la cantidad de valores que no son válidos que no son que por algún motivo el el sensor no detectó podemos ver este porcentaje es bastante poco y bueno hay distintos modelos para para reemplazar esto a veces se quitan solamente yo por solo por simplicidad les voy a dar el el promedio así que no vamos a tener ningún dato no válido es importante no tener datos no válidos porque si no la red neuronal va a entregar como output solo valores no válidos y eso es un es un problema así que siempre hay que asegurarse de que uno le entrega series completas series completas básicamente y bueno algo que no mencioné es que los datos están en formato horario son de hace bastante tiempo pero yo voy a hacer un promedio para tener los datos de forma diaria y aquí podemos ver los diarios los datos perdón estos son todos tenemos presión temperatura media relativa rapidez del viento concentración de ozono monóxido de carbono tenemos pm 2,5 pm10 y otro contaminante que está acá también le damos los días del año porque esto nos dice nos va a dar cuenta de las distintas estaciones del año y nos va a dar también algo así como el tiempo y los días de la semana porque como estamos prediciendo como queremos predecir contaminantes uno espera que por ejemplo la mayor contaminación ocurra durante la semana cierto el fin de semana por lo general la gente está en sus casas y los días de la semana la gente sale a trabajar es un poco más activo así que también se lo vamos a dar como como predictor o como feature y bueno aquí les muestro los más o menos como lucen sí quizás se puede comentar que la temperatura se nota muy bien el ciclo anual aquí están las temperaturas aquí seguramente es invierno aquí estamos en verano y algo que que vale la pena mencionar es que son datos del 2018 hasta el 2022 así que son algo así como 5 años de datos que es es bastante la verdad entonces bueno esta es la visualización y ahora voy a empezar a separar porque como dijo Camilo nosotros necesitamos predictores o features y targets entonces aquí le voy a cambiar el nombre a la la carpeta para al data frame para tener un poco mejor de seguimiento de esto y lo que yo voy a hacer ahora es definir el target que va a ser el siguiente lo voy a mostrar aquí si ustedes se fijan el los las predictores son todos estos incluido el el pm 25 de hoy por ejemplo y le estoy pasando el dato lo que yo hice aquí básicamente es tomar esta columna de pm 2.5 y la corrí hacia arriba ¿para qué eso? ¿para qué es eso? para poder hacer una predicción entonces por ejemplo cuando yo estoy parado del siguiente día es una técnica bastante usual que se utiliza para poder hacer poder definir un target cuando uno quiere hacer predicciones y aquí hago una última separación de datos y lo que estoy haciendo es separar los datos desde 2018 hasta 2021 que van a ser los datos que vamos a usar para entrenar a la red y voy a dejar los datos 2022 aparte estos datos nunca se los voy a pasar a la red porque van a ser los datos que vamos a utilizar para comparar al final ¿todo claro hasta ahí? pueden ir escribiendo comentando todo claro todo claro todo claro Francisco te hacen una pregunta interesante sobre que si alguno de los métodos que podrían ser útiles es cambiar los NAN por un valor interpolado esa es la pregunta que te hice si es una excelente pregunta la verdad y hay muchas formas de cambiar los NAN pero cuando uno los cambia por el promedio lo que uno hace es mantener la varianza de la serie sin modificar sí así que por lo general quizás uno debería interpolar porque uno podría interpolar con los valores más cercanos y intentar ver cuánto es el valor NAN del día en particular que está faltando pero eso ya es para depender de la aplicación que uno le quiera dar aquí yo solamente lo hice de la forma más simple y de forma tal de no agregarle más varianza a la serie pero sí otras personas prefieren remover directamente estos datos porque no sabemos cuánto es otras personas interpolan con estaciones o con datos cercanos así que sí sí para gustos colores como dicen bueno ya hice la separación de datos y y sí y aquí lo que se hace es una línea bastante importante aquí es el train test split y lo que hago es separar los datos en set de entrenamiento y en set de testeos uno podría programar esta línea también pero ya que hay un comando predefinido uno se uno se hace uno toma provecho de eso claro y aquí yo le paso los predictores le paso el target que yo quiero y aquí le paso el test de entrenamiento perdón la cuántos de los datos en total van a ser dedicados a test y cuántos van a ser entrenamiento vimos que una división bastante estándar era 70% entrenamiento y 30 testeos así que vamos a utilizar eso ustedes lo pueden modificar después de los ejercicios si ustedes quieren pero nos vamos a quedar con estos estándares y vamos a fijar un random state solo para que la respuesta no nos vaya cambiando cada vez que corramos el código pero esto lo pueden pueden poner en cualquier número acá o pueden omitirlo pero solo para que cuando volvamos a correr el código ojalá nos dé la misma separación de datos entonces vamos a correr esta línea bueno y el output de estos son los predictores de entrenamiento de testeo y los targets de entrenamiento de testeo y se va a correr esta línea y ahora vamos a entrar a lo que es el el feedforward y como les mencioné antes son cuatro pasos los que vamos a hacer va a ser la arquitectura el entrenamiento la evaluación y la predicción y después de esto podemos hacer un ejercicio antes de pasar al al LSTM entonces para la arquitectura va a ser bastante o relativamente simple de escribir ya que tenemos tensorflow recuerden que nosotros importamos tensorflow como TF y nosotros nos aprovechamos de KERALS de KERALS perdón para definir un modelo en este caso es un modelo secuencial porque vamos a poner una capa tras otra luego lo que hacemos es agregar capas ¿qué tipo de capas? bueno las capas de multiperceptron son las capas dense y lo que aquí les estoy entregando es la cantidad de neuronas que quieren esta capa y la función de activación yo aquí dejé todas por defecto RELU después ustedes las pueden cambiar hay unas sugerencias para que prueben si es que el código se ve mejor o peor con otras y eso aquí en este caso en particular fue solo casi al azar como pusimos los números pero es para es algo más pedagógico entonces vamos a tener una primera capa con 50 neuronas una segunda capa con 120 que es mucho mayor y una tercera capa con 50 estas tres capas son las que nosotros hemos llamado todo el rato como capas ocultas porque aún no es el auto y aquí lo que yo agrego que se agrega de la misma forma es una capa extra que tiene una sola neurona y tiene una función de activación lineal ¿por qué una sola neurona y por qué lineal? porque lo que queremos hacer es una regresión esto no quiere decir que la regresión vaya a ser lineal ni nada de eso significa que la función de activación de la última neurona es lineal bueno eso y aquí lo que uno hace es digamos construir el modelo estas son todas cosas que mencionó Camilo el optimizador vamos a usar el ADA que es el estándar y el que más o menos mejor funciona como función de pérdida vamos a usar el min square error que también es algo bastante estándar cuando uno hace modelos de regresión y para las métricas de error aquí tenemos varias pero básicamente va a ser el min absolute error el min square error creo que una que tiene un poquito más de sentido físico o de sentido de interpretación es el error porcentual absoluto que nos va a decir el porcentaje qué tan cercanas o no son las curvas qué tan qué tan errada qué tan cercana o no es la respuesta al modelo actual bueno aquí lo que se hace básicamente es construir el modelo le tengo que pasar la forma de los datos que va a tener de entrada y un resumen entonces aquí podemos ver que tenemos tres capas estas tres capas son las capas ocultas digamos y tenemos una capa final que va a ser la capa de output que nos va a dar la regresión aquí lo interesante es que podemos ver el número total de parámetros que es bastante alrededor de 12.000 12.800 entonces eso es la arquitectura vamos a ver ahora el entrenamiento que como ustedes pueden ver se reduce solo a una línea recuerden que el modelo se llama model-fnn lo que yo hago es un punto fit le paso el set de entrenamiento los predictores y el target de entrenamiento aquí uno le puede definir los posts que va a querer yo lo fijé en 250 después lo podemos cambiar y el batch size lo fijé en 100 y aquí voy a borrar esto para que podamos ver el output como se va moviendo y lo voy a correr aquí está haciendo el cálculo aquí se puede ver cómo va variando el error cada uno de los errores con los distintos depots aquí bueno está el 1 podemos ver cómo van decreciendo en general voy a ir al final rápidamente o quizás podemos ver antes en cuánto partió para tener una idea parte en alrededor de 1000 la pérdida el error porcentual está alrededor del 400% así que es bastante y vamos a ir al final a ver qué nos entrega claro partimos en 400 y llegamos a un 53% bastante bajo aquí vamos a ver un plot de cómo evolucionó el mape que es el min absolute percentage error y podemos ver que parte en algo así como 400 y llega algo así como este debe ser 40 o 50 fue disminuyendo rápidamente seguramente si le agregamos más y pouts esta cosa va a seguir disminuyendo o parece que ya encontró su punto de equilibrio pero sigue disminuyendo la tendencia a seguir disminuyendo y lo que vamos a hacer ahora es la evaluación entonces recordemos que habíamos separado los datos en entrenamiento y testeo y cuando nosotros entrenamos el modelo solo le dimos el set de entrenamiento el modelo nunca ha visto nunca le he pasado al modelo el set de testeo porque si no sería hacer trampa y y dar resultados que no condicen entonces vamos a correr esto claro y aquí de hecho si nos fijamos vamos a fijarnos solo en el mapa para tener una idea estos son datos que nunca he visto lo vuelvo a repetir porque es importante y tiene un mapa de alrededor de 57% que es un poco mayor al mapa que había llegado al final en el test de testeo pero tampoco es tan alejado y eso es positivo y se espera que cuando uno le pasa al modelo datos que no sean que nunca haya visto que el error sea un poquito más grande pero podemos ver que se mantiene cercano así que eso es positivo y por último vamos a hacer una predicción ahora le voy a voy a pedir que prediga datos del 2022 si ustedes recuerdan el set inicial era del 2018 hasta el 2021 y los datos del 2022 nunca se los pasé en ningún formato y ahora vamos a correr esto y ah bueno la comparación la tengo acá abajo pero si voy a si voy a tener que correr esta línea después porque lo tengo vinculada con el anterior pero podemos ver que en rojo bueno en negro primero se ve la medición de material particulado y en rojo se ve nuestro resultado con la feed forward neural network y en amarillo puso una regresión lineal simple que es una que creo que todos podemos correr en nuestros computadores el código bastante simple y podemos ver que falla un poco si bien logra captar los máximos no como el modelo actual aún así no es 100% fiel y podemos ver que hay un cierto desfase y eso es importante porque esto me está diciendo que los datos anunciaron un par de días antes superaron un cierto umbral y la feed forward neural network se demoró un poco más de tiempo en hacerlo así que eso aún es grave y vamos a ver si es que se puede resolver con la LSTM ¿hay preguntas hasta acá? no sé si creo que no puedo ahorita yo tengo una una pregunta la aprovecho de hacer no me queda tan claro todavía como esto de las epouch son iteraciones pero son como no sé por ejemplo la primera epouch es como cuando los pesos son aleatorios y después la segunda aprende ese proceso son 200 veces que se corren los datos y se van ajustando los pesos no me queda tan claro que iteraciones son sí exacto lo que pasa es que yo tengo un set de datos inicial y los separo cuando yo hago esta separación en 250 o sea yo tengo mi set de datos inicial y le doy el tamaño de los datos el tamaño del batch que va a tener y la cantidad de iteraciones que esto va a ocurrir los epouch es la cantidad de iteraciones que va a ocurrir con las que se va a entrenar el modelo si tengo por ejemplo mil datos saco una muestra de 100 y corro 250 veces con muestras laterales de 100 esos mil datos exacto cada paso los pesos se van a ir adaptando claro yo tengo una pregunta cuando desfasaste el predictando en un día significa que tu modelo al final lo gráfico que nos mostraste es que está prediciendo cada un día o sea con el dato del día anterior está sacando el día del que viene o no exacto y eso lo podríamos hacer de lo que queramos con una semana un mes si esa es buena pregunta porque yo cuando vi esta serie dije a lo mejor como había corrido un día antes los gráficos están desfasados por un día pero me preocupé para hacer la presentación de que coincidiera los días entonces aquí si es que hay un desfase es un desfase natural que trae la respuesta de la red y si uno podría tener un forecast de dos o tres hasta una semana si uno quisiera pero el modelo se va a ver afectado rápidamente y ahí Francisco suele pasar algo bien interesante que también comentaron en el chat que cuando tú le hiciste la pregunta ¿cuál es la temperatura de hoy día? siendo la de mañana daban como casi el mismo número un número muy parecido eso decía entonces la red neuronal lo que está haciendo allí es tener ese comportamiento humano y dice no tengo mucha información así que como el material particular hoy día fue 50 pero no estoy con el de mañana como 50 entonces por eso está ese desfase si uno lo corre el día anterior lo que está haciendo esa red neuronal que es un poco más sencilla es decir mira yo no lo sé ahora no estoy muy seguro así que como es 50 el de hoy el de mañana te lo digo a 50 y como uno ve esto es ese desfase justamente la red neuronal no se está atreviendo a hacer nada y es muy probable que se dio cuenta cuando se entrenó de que suele pasar eso de que los valores son muy similares al día anterior pero por haber creído eso no está gastando los máximos así que es justamente lo que pasó en el chat como tú preguntaste dándole no una ventana de tiempo sino solamente un dato que es lo que hace un humano lo que está haciendo la red super si ahora podría otra pregunta y no disfrace disculpa no y lo otro que no me queda claro es la misma pregunta que hicieron antes es cómo definir la arquitectura y acá me sigue apareciendo el cuadratorio ¿cierto? como por qué son tres capas y por qué 50 120 50 como que no si no tuviera que enfrentar un problema eso me sigue apareciendo ¿cierto? sí en este caso lo tanto lo dijimos de forma aleatoria casi pedagógica más que otra cosa pero como mencionaba Camilo hay gente que que ha creado modelos que funcionan bien por ejemplo YOLO es una arquitectura que en principio uno lo hace la persona que lo creó no sé cómo lo hizo pero hizo una arquitectura y funciona y funciona en todos los modelos que uno aplica aquí es un poco lo mismo y en general claro como contaba también Francisco suele ser mucho de prueba de ensayo y error en general hay muchos métodos para poder ir mejorando tu prueba de ensayo y error pero de todas formas igual OBS al menos a mí en este tipo de problemas de regresiones no lineales por ejemplo aquí es una matriz es simétrica pero parte con 50 con 120 después con 50 pero en general lo que hace por ejemplo YOLO es tomar una matriz datos de entrada más grande o sea neuronas más grandes y después de a poco ir reduciendo la cantidad de neuronas en la siguiente capa eso quiere decir al principio tengo mucha información después esa información la voy reduciendo de dimensión hasta poder llegar a una porque en este caso la capa de salida es solamente una entonces uno piensa que es como un filtro parto extendiendo la información y cada vez de más neuronas que tienen información voy tratando de disminuir la información hasta llegar hasta una neuronas entonces es como hacer una forma triangular ¿verdad? como más datos menos 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 datos en general suele resultar bien pero no siempre es la respuesta a veces hay redes neuronales que se achican y se agrandan y después se achican y suelen tener buen desempeño en general uno suele ver que las estructuras más usadas son bien geométricas o simétricas pero sí en general puede que no sea así dependiendo del problema y de los datos de entrada así que el primer paso es buscar aleatoriamente con esos métodos que decíamos pero sí es chocante y es lo que nos gusta del deep learning justamente ese método que estamos viendo ahora super voy a pasar a la arquitectura del LSTM y después podemos hacer los ejercicios creo que es lo mejor para darle continuidad entonces bueno eso fue la feed forward y ahora vamos a entrar a la LSTM y aquí como les dije bueno son los mismos pasos arquitectura entrenamiento devaluación y predicción sin embargo para el caso de la LSTM debido a que nos queremos fijar en los pasos anteriores necesitamos hacer un retake del input y colocarlo en esta forma y aquí en los códigos que van a tener está esta función así que bueno está hecho solo le tengo que pasar los features que va a ser la matriz de datos y el número de pasos que yo me quiero ir hacia el pasado o sea que quiero que la red mire entonces no voy a correr esto y aquí bueno le puse 5 puede ser mucho es decir si es viernes me voy a estar fijando hasta los datos del día lunes y con eso voy a hacer la predicción del día sábado por ejemplo podemos dejarla como está aquí hago el retake de los predictores o de las features y aquí hago el procesamiento aquí también separo los datos del 2022 para que la red nunca los vea vamos a correrlo y ahora con los datos que están en este nuevo formato en esta nueva especie de matriz hacemos lo mismo que antes hacemos un train test split y lo separamos en los predictores los targets el test size y eso y le voy a dar a correr están separados y ahora es lo mismo que antes solo que van a cambiar un poco los nombres pero parto con creando un modelo que va a ser secuencial porque voy poniendo una capa tras otra aquí en este caso voy a colocar una sola capa bueno son dos pero una sola capa interna que va a ser una LSTM si ustedes se dan cuenta el código ya está hecho es solo llamar a la librería que corresponde y poner el input como corresponde y en este caso voy a poner 50 neuronas en esta capa y aquí tenemos que darle un input adicional que tiene que ver con el input shape y la función de activación también la fijé en RedLuke porque bueno es bastante usual usarla y por último tenemos una capa de salida que nuevamente como queremos hacer una regresión tiene que ser una sola neurona y la función de activación debería ser línea el optimizador va a ser el mismo que antes va a ser Adam la función de pérdida también para poder comparar los dos modelos de forma más pareja posible y nos vamos a fijar también las mismas métricas básicamente nos vamos a fijar en el mapa y voy a correr esta línea si recuerdan el modelo anterior tenía algo así como 12.000 parámetros y este también eso es a propósito para que podamos comparar ambos modelos con más o menos la misma cantidad de neuronas y que no digamos que la LSTM es mejor porque tiene mayor cantidad de parámetros o algo así así que las dos redes van a tener más o menos la misma cantidad de parámetros vamos a ir al entrenamiento el entrenamiento también está hecho de la misma forma model LSTM.fit le pasamos los datos de entrenamiento aquí fijamos la misma cantidad de e-pouch y de batch size después ustedes lo van a poder modificar a su gusto y le vamos a ver correr aquí el modelo anterior partía como con 400 de error con el error cuando uno se te da los parámetros de forma más o menos aleatoria y llegaba algo así como a 50 veamos a cuánto llega esto llega a 14 ya se puede ver que es mucho mejor el modelo y vamos a ver el plot para que sea más gráfico aquí podemos ver parte en algo así como 300 y termina algo así como en bueno aquí está en 14 en 10 si yo le agregara más y post ustedes lo van a hacer después van a ver que esta cosa va a seguir bajando el tiempo de cómputo va a ser un poquito mayor pero esta cosa aún le queda a margen de mejora sí vamos a hacer la evaluación esa línea era para otra cosa vamos a hacer la evaluación que es decir lo voy a pasar el set de testeo y el de predictores y el de target y en este caso nos dio 13 bueno dado que es aleatorio puede ser podría llegar a ser menor pero por lo general es mayor aquí nos tocó que fue menor pero es solo por un poco así que está bien y ahora último voy a hacer la predicción recordemos que inicialmente le di datos del 2018 al 2021 y el set del set de 2022 nunca se lo di nunca lo ha visto la red no los conoce así que se lo voy a dar ahora y ahora vamos a comparar los modelos como había mencionado antes aquí lo que hago es hacer una regresión lineal con los datos esto se entrena bastante rápido así que solo un par de líneas y como ven se entrenó bastante rápido en un segundo y aquí hago un plot para que veamos la comparación ahora sí entonces aquí podemos ver la comparación de predicciones si ustedes se fijan estos son datos de 2022 datos que la red nunca ha visto aquí tenemos la concentración y arriba tenemos la medición el feed forward neural network la regresión lineal y abajo también para comparar tenemos la medición el LSTM y la regresión lineal y hay varias cosas que notar pero la que salta a la vista es que la LSTM está casi calcada a los datos salvo pequeñas diferencias aquí en los máximos pero por lo general capta bien aquí hay algo importante menciono porque uno podría decir oye pero quizás está ahí sobre ajustando la red podría ser una opción pero la verdad es que no porque le estoy dando datos que la red nunca ha visto antes nunca fue entrenada con estos datos ni nada así que esto es lo que de verdad lo que predice y de verdad no se está sobre ajustando la serie en términos prácticos la LSTM supera con crece la feed forward neural network porque me dice digamos más o menos exactamente el día en que se va a superar un cierto neural que puede ser relevante por ejemplo para la para el Ministerio del Medio Ambiente o el Ministerio de Salud oye Francisco pero esto no significa que el que el LSTM siempre va a ser mejor ¿cierto? o es mejor en este problema en particular sí sí por lo general con series neuronales perdón con series de tiempo no lineales temporales quizás como como lo pudieron ver en el ejercicio resulta ser mucho más práctico la LSTM y resulta ser mucho mejor seguramente si uno coloca muchas capas y muchas neuronas y distintas conexiones en la FNNN es probable que se mejore pero dado que aquí tenemos el input de una forma especial le estamos diciendo que recuerde porque eso es lo que hace lo que hace la red es recordar los días anteriores resulta ser mejor y desde un punto de vista digamos humano también tiene sentido eso cuando a ti te dicen en una serie lo que pasó antes es mucho más fácil predecir lo que viene después que si solo te dan lo que pasó ahora claro tal cual dice Francisco cuando uno tiene un problema que está enmarcado temporalmente o sea que está correlacionado entre sí se da cuenta de que un LSTM rápidamente es una mejor decisión para resolver una serie de tiempo particularmente y también para el procedimiento del lenguaje natural también se usa en la LSTM que lo único que hay que hacer cuando uno hace NLP procedimiento del lenguaje natural es transformar las palabras a números entonces yo transformo las palabras en secuencias numéricas y entreno una red entonces ahí ya la red empieza a poder aprender a conversar o aprender a identificar lo que se está diciendo y justamente porque las palabras también tienen esa secuencia son secuenciales entonces yo le doy un umbral más grande y puedo enseñarles también a conversar bajo esta media mayoría el ejemplo va un poco dirigido a lo que claro a lo que hizo Francisco cuando yo sé que un determinado set de datos está relacionado con el tiempo anterior o con el orden que está antes de él la LSTM por conclusión científica se llega a determinar que sí que son los mejores fenómenos y claro es justamente aquí porque es un problema de ese que el tiempo de calidad del aire está anexado con los días anteriores así que por eso suele ser también un mejor modelo sí en general situaciones que estén autocorrelacionadas consigo mismas cuando uno desfasa la serie un margen de tiempo eso es como un poquito más técnico pero pero eso es como la sí bueno aquí más o menos termina la parte de yo haciendo el código o de yo mostrándoles el código y ahora la idea es que ustedes jueguen un poco con esto vamos a ver cómo lo hacemos no sé si tengo la no sé si ustedes ya ingresaron a su a su usuario crearon sus carpetas sí les debía haber llegado un correo con su usuario y con su contraseña para poder loggearse te puedes loggear de nuevo Francisco puedes pinchar control D sí o se te olvidó necesitas la clave no la tengo por aquí en algún lugar claro te puedes loggear con menos X claro quizás no todos porque no todos los computadores van a estar configurados de la misma forma pero cuando usamos menos X para loggearnos al servidor le estamos activando el entorno gráfico o sea el servidor nos va a poder devolver una ventana con el entorno gráfico y quizás queramos visualizar algún plot así que por eso es importante loggearse con menos X diciéndole te voy a permitir que me envíes el entorno gráfico así que es importante esa parte del login quizás no trascendental pero si queremos ver algún gráfico sí yo lo voy a ir haciendo ahí van comentando si tienen dudas con el proceso también se les envió su password así que para cada uno va a ser distinto tenía una pregunta Francisco Francisco Ortega pregunta ¿es posible hacer predicciones de variables cuya combinación lineal no lineal son los features que observo? no sé si entiendo bien la pregunta pero se refiere a que los features o las predictores son combinaciones lineales de datos que uno observa claro son combinaciones lineales o no lineales eso yo también entiendo en principio sí no veo ningún problema de hecho aquí lo hicimos bastante simple el preprocesamiento bueno de hecho casi casi nulo solo cuando se ven los datos pero hay formas bastante más avanzadas de preprocesar los datos hay gente que ocupa algo que se llama PSA antes de ingresar los datos y eso hace una combinación lineal de los datos y uno puede ingresar eso al sistema a la red neuronal después uno obtiene el output y después uno se devuelve transformaciones previas trabaja y después se devuelve así que yo diría sí igual en el ejemplo que yo vi del playground de TensorFlow cuando empecé a mostrarle ese tipo de de algoritmo que ya está hecho que es bien visual uno de los datos es X después el otro es X2 después el otro es X cuadrado después el otro es seno de X así que cuando uno no tiene tantos datos también puede ser útil hacer una combinación de datos para darle la entrada sí ahora están preguntando qué dirección tiene el servidor quizás yo le voy respondiendo Francisco es importante que se cree en su directorio no sé si lo hicieron pero yo estoy haciendo los pasos que se supone que hay que hacer si hay dudas también están comentando y tienen que clonar un git también creo que lo tienen ustedes no sé en qué parte van yo ya he clonado el git dentro de la carpeta con mi nombre entonces hay una carpeta que se llama presentación en LHPC vamos a entrar a la carpeta vamos a ver los archivos que tienen y hay otra carpeta dentro de presentación que se llama ejercicios ustedes pueden ver que ahí tienen los códigos que yo he estado usando tienen el Jupyter Notebook así que después seguramente lo pueden descargar también tienen los datos por si quieren hacer otro tipo de cosas pero vamos a ver los ejercicios y aquí hay dos carpetas importantes dos activos importantes que es el espero que puedan ver el mouse que es E de ejercicio de Feed Forward Neural Network y E de LSTM así que ustedes lo que podrían hacer primero si quieren lo pueden ver pueden abrir el archivo podemos hacer eso quizás voy a abrir el de el punto Pi aquí ustedes pueden ver el código están las librerías que son importantes y bueno está el procesamiento de datos y aquí si ustedes se dan cuenta está espero que claro donde está la arquitectura después está el entrenamiento después está la evaluación y después la predicción y después se va a hacer un plot que espero que ustedes deberían poder ver y aquí ustedes pueden cambiar lo que ustedes quieran pueden los los invito a quizás agregar otra otra capa los invito también a modificar el esto quizás podría ponerle 60 ahí si está utilizando BIM pinchas insert perdón Francisco y ahí puedes empezar a modificar la tecla insert cuando está en BIM permite modificar el texto sí bueno yo aquí coloco 60 solo por poner algo también pueden cambiar las funciones de activación de hecho antes voy a mostrar aquí el YouTube del notebook de cada ejercicio aquí ustedes pueden ver las distintas funciones de activación que uno podría poner yo la dejaré en relo pero ustedes pueden probar con otra softmax por ejemplo softmax si es que alguien la va a ocupar es para hacer básicamente clasificaciones así que si la ocupan acá seguramente van a tener un resultado malo o sea no malo sino que no tan bueno como usar una relo también puede cambiar la posición de activación en la última capa y bueno para terminar la edición de nuevo insert escape dos puntos wq y eso me parece y ahora vamos a correr el código escribimos python y vamos a escribir la carpeta que queremos correr que recuerden que es el punto py y lo vamos a correr claro ahí está tirando cuarning porque no estamos conectando la tarjeta de video pero son normales ahí está sí cuando termine el código ya esto les va a mostrar como pueden darse cuenta el mape del set de entrenamiento el mape del testeo y la correlación entre la serie entre la serie de datos observada y la serie de datos que ha sido predicha y si ustedes ven la carpeta nuevamente van a tener dos figuras dos gráficos y para verlas vamos a hacer un EOG y vamos a ver una de ellas primero voy a ver cuál fue el gráfico del mape tiro warnings pero deberían obtener bueno quizá van a tener respuestas distintas pero van a obtener el mape que está acá y voy a obtener la otra figura creo que tengo que matar este proceso es más fácil desde la consola pinchar control c si pinchas en la consola control c vas a matar el super y ahora pueden correr la otra que es la comparación si aquí bueno no modifique tanto las neuronas así que el gráfico se ve muy parecido a lo que era anteriormente pero ahí ustedes pueden jugar pueden agregar más neuronas más capas cambiar la función de activación de la última capa que resulta quizá se puede hacer eso para ver qué qué tal control c en la consola y eliminar la figura sí si vayan contando si es que les da algo raro algo que les llama la atención si por algún motivo creo que no puedo ver el chat ahora pero sí yo estoy yo lo estoy viendo aquí voy a hacer algo que que nos va a dar un resultado raro o antes quizás podríamos pueden cambiar los cpots pueden aumentarlos pueden disminuirlos a ver qué pasa sí quizás sí los podría aumentar pero lo que quiero hacer es cambiar en realidad la última función para que vean cómo cambia el resultado entonces vamos a probar una softmax softmax y vamos a correr de nuevo el código dejé la misma cantidad de pots solo cambié la función de activación del target o sea perdón de la última neurona y ahora vemos algo interesante de partida subieron mucho el mapa ambos y la correlación es negativa y más que ser negativa es cero porque bueno hay un detalle ahí de anticorrelación y correlación pero si está cercano a cero es malo así que podemos ver los gráficos quizás vamos a ver al tiro la comparación y vemos que es pésima o sea la red neuronal no entiende y teníamos la misma cantidad de neuronas que antes teníamos la misma cantidad de pots teníamos todo similar salvo la última función de activación y eso nos cambió completamente el output así que eso es importante a tener en cuenta no sé no sé si alguien ha encontrado quizás una mejor combinación de parámetros también lo puede ir colocando en el chat o algo así yo tengo una consulta en el LSTM me llamó la atención que en tu ejemplo y en la corrida que hice yo hay un pic en que y que fue el único pic de medición que no concuerde que está subestimado por el modelo a qué se puede deber eso eso en particular digamos en general se ve muy bien excepto ese pic el que está ahí de los mayores ese ese me imagino esa es una muy buena pregunta en particular claro después cuando uno empieza a investigar eso es lo más interesante de saber por qué se está desarrollando en general toda la física que tiene en la naturaleza para poder predecir por ejemplo ese máximo y solamente vimos lo que pasaba en un año pero si vemos que hay varios máximos que no se logran determinar y podemos hacer por ejemplo un algoritmo de clustering o tratar de determinar por qué no se está sucediendo es muy probable que sea un error sistemático y cuando un error sistemático significa que yo todos los features que le estoy dando no me describen todo el problema entonces por ejemplo en este es un problema de gases o de emisiones y puede hacer por decir algo que eso tenga que ver con la altura de capa de mezcla que en meteorología es qué tan alto está la atmósfera entonces qué tanto se pueden dispersar los contaminantes entonces va a ir tan bien como tan bien tengamos nuestros features y es muy probable que cuando no pillemos algunos máximos es que nuestros features o nuestros estimadores no están logrando captar todos los fenómenos que suceden en la naturaleza y como no se está sobreajustando el modelo no lo está inventando por ejemplo lo podríamos haber sobreajustado y pudo haber generado ese máximo pero solamente buscando combinatoria entre variables puras ¿verdad? pero claro lo más probable es de que no lo reproduce porque ahí hay un dato que le dimos de entrada al modelo que no logra identificar ese máximo con los datos que está utilizando en cierta medida faltaría una variable predictora sí es muy probable que faltaría una variable predictora es lo más probable claro si lo vemos y es sistemático es muy probable que nos falte una variable predictora como estamos viendo solamente un año quizás sería muy apresurado decirlo pero lo más probable es que nos falte una variable predictora lo mejor sería como agregar a aumentar el pobo y ver otras otras configuraciones a ver si lo logra predecir lo más probable es que no y la conclusión es decir me falta un predictor sí algo interesante quizás que cabe decir es que bueno una de las tareas recuerdo del curso que tuvimos con Camilo era hacer algo muy parecido a esto pero no hacer una regresión sino una clasificación y al modelo inicial tenía muchos parámetros pero le faltaba uno que era relativamente importante que era por ejemplo la rapidez del viento cuando no hay viento en una ciudad los contaminantes se quedan ahí estancados entonces el modelo tenía un problema de que lograba predecir cuándo iba a haber alta contaminación pero también es tan importante predecir cuándo va a dejar de existir esa contaminación y ahí es donde se caía el modelo porque nos faltaba justamente un predictor que era el sumidero digamos de contaminantes entonces sí comentarios sí no sé cómo van con con el ejercicio también pueden hacer lo mismo con el LSTM voy a abrir aquí el Jupyter Notebook aquí están como los ejercicios propuestos en el LSTM pueden agregar pueden modificar algo extra que es el número de pasos que yo estoy mirando hacia atrás pueden reducirlo me parece que hasta uno o de dos en adelante y lo mismo pueden cambiar el número de neuronas en las funciones de activación y la cantidad de pods quizás podemos hacer eso ahora con la cantidad de pods claro es bien interesante porque en general cuando vemos el código correr se va completando esa misma línea que se alcanza a ver al principio de la imagen de Francisco de que te va contando lo de pods y hasta el momento tenemos dos cincuenta y es relativamente rápido no es tan veloz como una regresión lineal pero es relativamente rápido pero nos gusta un supercomputador porque podemos dejar ahí al computador calculando paralelo ahora no lo vamos a paralelizar pero sí lo podemos dejar allí un día completo calculando mucho de pouch o reiniciando arquitecturas distintas entonces el pouch es el costo computacional que tengo que pagar por precisión y poder aumentarlo en la cantidad que yo quiera siempre me va a ser satisfactorio para poder llegar a una conclusión interesante ahí Francisco puso el doble y vamos a ver que llegaba a 20 Francisco ¿te acuerdas cuánto era la bueno lo tienes por ahí anotado pero lo vamos a poder era 17 creo el 17% del error relativo lo podemos forzar mucho más pero se va a demorar un poco pongamos el LSTM después lo forzamos más y lo dejamos un tiempo pero claro tira los warning de que no está conectada a la tarjeta de video una versión siguiente podemos ver porque no interesa conectar a la tarjeta de video la tarjeta gráfica y ahí empieza a ser repost va en el 30 es un tiempo ¿verdad? es considerablemente un tiempo cuando yo pongo mucho de poach cuando pongo miles de poach es demasiado es harto tiempo y esta es una red relativamente sencilla así que vamos a ver va a llegar al 500 sí aquí llego a 3 bajísimo claro el MAPE llegó a 2 en el set de entrenamiento y a 3 en el set de testeo que es normal porque son datos que no había visto y la correlación es casi 1 así que vamos a ver los yo creo que el nombre es el mismo quizás podemos ver el MAPE a ver cómo evoluciona primero después vemos sí a veces uno quiere aplicar esto no solo a una estación sino a un campo de estaciones o un campo geométrico de datos y eso ya pensar de que son 500 poach por cada punto eso es bastante tiempo así que claro sumándole también la cantidad de veces que yo tengo que buscar la arquitectura correcta aquí Francisco les dio directamente los pitchers correctos pero en general igual tengo que hacer muchos entrenamientos con los pitchers que yo creo que pueden ser los correctos así que por eso vuelve a ser muy necesario un supercomputador ¿verdad? ya sé que la arquitectura se puede modificar y tampoco me hace los pitchers de la mejor forma entonces entre agregar quitar y modificar los pitchers también es un tiempo más y más y más grande de cálculo ahí se ve que se reduce en la cantidad de los outputs sí y se reduce si se dan cuenta es una exponencial este está en una exponencial así que exponencialmente rápida antes habíamos llegado hasta 250 está por aquí y se redujo bueno un orden de magnitud básicamente vamos a ver cómo quedó el plot y ahí podemos ver que el el pick que había comentado antes no recuerdo el nombre se logra captar mucho mejor claro aún no totalmente pero sí pareciera que es algo de la arquitectura entonces que tenían sí y nuevamente vuelvo a repetir porque a veces uno piensa que uno está sobreajustando el modelo pero estos son datos que nunca ha visto la red entonces es raro sería raro que lo estudieses sobreajustando súper excelente sí bueno eso no sé si hay preguntas acá está el chat ya lo encontré sí creo que pero ahí hay una pregunta dice una vez ya se tiene un modelo para el pronóstico de una serie de tiempos cada cuánto se deberá volver a reentrenar claro eso es más que interesante la pregunta y hay varias en verdad el modelo que les mostró Francisco es bien potente y después solamente la creatividad del investigador o de la persona que lo está aplicando ver qué puede hacer con él en general hay muchos modelos que están dirigidos por ejemplo a pronosticar el valor de las casas cuando qué valor tienen estas casas para poder arrendarlas o venderlas al precio más óptimo hay empresas grandes que se dedican a eso y dentro de eso es un modelo tal cual este solamente cambian los estimadores ¿verdad? y también cambia lo que quiero pronosticar la etiqueta dentro hay una hay una noticia muy interesante de eso lo estoy comentando porque cuando vino el COVID ese modelo nunca había visto el COVID entonces nunca había visto qué pasaba en una pandemia con los precios y los valores de las casas entonces empezó se confundió y empezó a vender casas muy baratas más de lo que vendía hizo perder no me acuerdo el nombre de la empresa pero una empresa estadounidense hizo perder varias millones de dólares por haberse equivocado en el pronóstico entonces claro ¿cuánto tiempo se debe reentrenar un modelo? en general va a depender un poco del fenómeno que yo quiero predecir en este caso del fenómeno de vender y comprar casas era un fenómeno relativamente estable que seguramente iba o venía con la inflación o la recesión económica pero claro no sabía el modelo lo que era el COVID entonces en ese caso dependiendo del fenómeno en este caso la naturaleza va cambiando un poco con el cambio climático de este fenómeno así que yo podría estimar que cada año o cada par de años podría reentrenar el modelo pero hay otros fenómenos que no tienen esa misma naturaleza y que hay otros factores que también son importantes o que se van generando condiciones nuevas y todo esa área que estoy mencionando se llama Machine Learning Engineering o Machine Learning Loops que es como la empresa la gente que vive de esto va entrenando el modelo y permite que no se le caiga entonces dice lo reentreno seguramente automáticamente cada un mes pero quizás todas las semanas voy viendo o tratando de estudiar algo que podría afectar a mi modelo en general si es una muy buena pregunta y es un área bien grande de Machine Learning que uno trata de ver cuándo reentrenarlo que no se equivoque que no se sobreajuste que esté prediciendo realmente el comportamiento uno puede automatizar mucho esos procesos pero yo creo que hasta el momento no la totalidad uno siempre hay algunos cuantos ingenieros que están encargados de pasar de producción a desarrollo y están evaluando modelos constantemente hay otra pregunta y dice ¿cómo se aborda el problema para hacer un pronóstico de más días por ejemplo una semana considerando que tengo varios features ¿quieres contestar tú Francisco? sí, sí eso está bueno lo voy a mostrar aquí en el Jupyter Notebook creo que es un poquito más simple eso era parte del preprocesamiento de datos pasé un poquito rápido por ahí pero está no sé si acá en el siguiente en el siguiente es tan simple como hacer un shift de más días aquí en este caso yo estoy haciendo un shift de un solo día así que estoy pronosticando con un día de de anterioridad pero si aquí yo cambio este valor puedo perfectamente poner 2, 3, 4, 5 días y esto se va a ir corriendo más más hacia arriba y voy a tener más capacidad de pronóstico lo que sí ahí hay que tener cuidado porque bueno en este caso en particular el clima es altamente no lineal el tiempo es altamente no lineal entonces cuando uno aumenta mucho este número hay un punto en que se vuelve muy mal el pronóstico pero eso va a depender del caso a caso en que uno tenga quizás tú tienes otro set de datos que quizás puede ser mucho más estable y en tal caso tú podrías modificar este shift y tienes que modificar otras cosas por acá pero en principio se puede y es tan simple como cambiar el número ahora hay que tener cuidado con el resultado final que puede ser muy lejano si es que los datos son altamente no lineal claro y justamente también otro problema de la inteligencia artificial que no tiene tanta persistencia por ejemplo un modelo numérico que está haciendo el mismo problema puede hacer pronósticos de una semana relativamente certeros pero claro si usted después practica no quiere cambiar algo van con uno dos tres días y al cuarto día uno ya no tiene mucha implicancia con un modelo de inteligencia artificial eso un poco es porque uno le está dando como la condición inicial le da una condición inicial y permite que el modelo vaya hacia el futuro en los modelos numéricos en ocasiones yo le voy dando condiciones de borde y condiciones iniciales o más bien condiciones de borde en el paso del tiempo a esto solamente yo le di una condición inicial y después le puse a que avanzara en el tiempo los modelos numéricos en general tienen más condiciones de borde o iniciales o se están retroalimentando constantemente estos modelos tienen ese problema y en general hay varias imágenes que nos ayudan y que dicen cuando quieres pronosticar un evento no sé en el área de la nubosidad o en el área del incremento o desincremento de algún activo económico si quieres ir a dos, tres, cuatro días el machine learning o el deep learning tiene la mejor performance pero cuando quieres ir a seis, siete, ocho días o varias semanas estos otros métodos más tradicionales tienen una mejor performance así que sí si Francisco después hacen ustedes o él llegase a ser el ejemplo de ponerle cuatro días esto se volvría bastante malo así que sí es algo a considerar y cuando son series no lineales como dice Francisco nos va a empeorar bastante el pronóstico con el deep learning de todas maneras ustedes vuelvo a repetir tienen todos estos datos tienen los datos tienen todos los códigos así que los pueden modificar pueden después ver qué pasa si cambio el shift me parece que hay que cambiar un par de cosas más abajo pero ahí es donde uno coloca el nivel de predicción que quiere y lo otro si quieren es pueden tomar otros datos y pasarle el modelo y ver qué edad hay cosas de ustedes ahora ponerse a jugar en el área que ustedes trabajan o que quieran explorar Francisco ¿me escuchas? sí una consulta disculpa traté de levantar la mano pero no encontré la manito disculpa es solo una consulta el shift es equivalente a lo que en general se conoce como rezago o estoy muy perdido cuando aplicas rezago en una serie para ver los valores anteriores aquí aquí lo que estamos haciendo un shift si tú te das cuenta aquí tengo la serie de PM25 yo le hago un shift y lo que está haciendo es correr este dato hacia arriba este dato hacia arriba ok y eso eso lo aplica en perdón en el modelo digamos de una red neuronal normal no así en la de LSTM no esto es parte del preprocesamiento así que lo tengo que aplicar a lo que sea que lo quiera aplicar después porque es la forma de definir mi target mi target para el día por ejemplo aquí estamos en el 1 de enero del 2018 yo con todos estos datos quiero definir cuál va a ser el PM25 de mañana entonces lo que tengo que hacer es desfasar esta serie uno hacia arriba si tú te das cuenta el target acá es 8 que es justamente lo que va a ser mañana si es así entonces si entiendo bien independiente cuál sea la técnica o la arquitectura de la red el modelo que voy a desarrollar considerando toda la data histórica en este caso me va a permitir pronosticar un día siguiente exacto digamos si es un corte estoy inventando si es un corte a hoy 29 de septiembre con los datos del modelo de hoy yo podría pronosticar el día de mañana eso es con lo que sea que haya determinado y con los parámetros que haya quedado el modelo resultante yo con cierto nivel de probabilidad voy a predecir predecir perdón PM25 para mañana no es válido para dos días más sino para mañana con los datos de mañana podría calcular reentrenar tal vez no sé y calcular el día siguiente y así verdad si efectivamente hay dos cosas interesantes uno podría modificar el shift para predecir no sé el día estamos a jueves para predecir el sábado eso en vez de shift menos uno uno pone shift menos dos y uno empieza a predecir dos días pero otra cosa que uno puede hacer es predecir mañana y con ese dato reentrenar volver a pasárselo a la red y que te diga el sábado de acuerdo y ahí eso sí ahí vas acumulando error pero también se puede hacer perfecto vale muchas gracias creo que alguien levantó la mano y me salió y yo ahí tenía también una pregunta por ejemplo para llegar a predicciones cierto como con más lejano con más días usar como predictores las mismas predicciones de en este caso estas variables cierto presión en temperatura no sé predicción cierto de dos días más para llegar dos días más lejos con eso todavía se utiliza también se puede utilizar tienes que tener ojo con el error que se va a ir propagando porque todos los pronósticos no sé depresión temperatura tiene un error asociado y eso se te va a ir propagando en la red así que mientras más días ocupes hacia adelante mayor error tienes pero en principio se puede hacer una muy buena idea nosotros la hemos usado para predecir series horarias por ejemplo no queremos predecir el día y queremos predecir partir de la hora 1 las siguientes 24 horas entonces lo que uno dice claro de la siguiente red el input va a ser el pronóstico de la hora anterior entonces ahí sí mantiene como una condición inicial que se le puede ir reajustando la red y funciona bien es una muy buena idea y un poco el principio que tiene la red no es recurrente no tal cual pero un poco el que tiene la red no es recurrente tratar de ir recordando la información previa para generar el pronóstico siguiente pero como la red neuronal recurrente solamente algo con la estructura de la red no toma el feature anterior para que le entre al siguiente pero sí es una muy buena idea y se ha utilizado y sirve bastante bien hacer ese truco no sé cómo vamos con el tiempo creo que estamos sí creo que nos queda justo como nos quedan cinco minutos quizás no sé si tienen algunas últimas preguntas quizás podemos ir cerrando ya con una pregunta si es que queda voy a revisar ah mira aquí parece que hay una ah sí pueden preguntar sí disculpen de nuevo todavía la verdad todavía no encuentro la manito pero aprovechar una pregunta solo para entender lo que estoy haciendo en los set de datos cuando veo ML predictores ML target son los que voy a utilizar para entrenar y desde ahí es que tomo el 70-30 digamos y los 2022 predictores y target son mi set digamos de validación o test son los que no no utilizó no conoció el modelo para entrenarse y son los que hago digamos la prueba de fuego y verificar el error ¿verdad? sí por ahí va lo que pasa es que claro hay cuatro carpetas creo que está viendo mi pantalla ¿cierto? sí sí perfecto y aquí tenemos los predictores y los target ¿cierto? sí y con esto nosotros le pasamos creo que acá está el código lo voy a buscar el tiro para para que quede claro acá entonces nosotros tomamos los predictores y los target y se lo pasamos a este código que lo que me hace es separar estos mismos datos en set de entrenamiento y set de testeo ¿ya? por ahí ahí vamos bien con lo que tú decías aquí yo entreno con el entrenamiento y aquí evalúo con el test evalúo la red con set de los mismos años cuál es el desempeño y ahora lo que yo hago después es yo predigo otro tipo de datos que que no son ninguno de estos ni los predictores ni los target y eso le llamé predictores y target del 2022 que en realidad solo usamos los predictores para pasarse a la red y los target para comparar pero sí también se puede calcular el error con estos y efectivamente no se los damos a la red no sé si queda más claro solo una duda sorry cuando el modelo aprende digámoslo así cuando se están moviendo los parámetros los pesos que se yo la red está viendo ML llamémoslo así el set ML ML predictores ML target ¿verdad? sí ese es el set de entrenamiento cuando el modelo termina su pega de entrenamiento yo uso el 2022 para para hacer la validación pero es como que ya se entrenó y estoy validando o es parte del proceso también usar el 2022 ahí ya entiendo la pregunta claro la verdad es que se entrenó desde el 2018 hasta el bueno no sé ¿de qué año parte Francisco? de 2018 como hasta el 2021 o algo así toman estos primeros datos y que ahí claro entrena y se testea pero uno dice ahora me pongo en un caso hasta ahí está la final del proceso pero ahora yo digo me pongo en un caso como sería con datos de un año que la red no vio ¿verdad? entonces al principio estaban todos los pasos completos del modelo en el que se testió y se analizó con esos años pero ahora digo yo lo quiero poner pasarlo de desarrollar el modelo a ponerlo en producción entonces guardo aquí en el caso lo dice Francisco guardo un año en el que el modelo no vio nada no vio ningún invierno ningún verano ningún día de eso y lo predigo eso es como es en la práctica decir ahora me voy a poner a predecir este año hoy día y todos los días que quedan a ver cómo lo hace el modelo ¿verdad? como se entrenó con el 20 con el perdón el 70% de los datos de los años anteriores quizá aprendió algo muy parecido a lo que basaba en esos años ¿verdad? entonces ahora yo digo ya se entrenó se testió con eso pero ahora pasa un año que nunca he visto y lo evaluó pero eso es más como para decir en la práctica cómo se vería el proceso anterior ya es generar el modelo y está evaluado y todo pero poner este año nuevo es decir en la práctica cómo se vería realmente ¿verdad? no con los datos que están cercanos a los días cómo se verían en la práctica es la última prueba que hace Francisco de acuerdo súper súper muchas gracias y Francisco voy a recordar dos veces esto pero hay una encuesta que está en el link que voy a copiar aquí que nos piden que se rellene perdón no la envía a todos pero la voy a enviar a todos que se pide que se rellene cada vez que se generan estos cursos para poder ir mejorando constantemente en el HPC así que les pido que al final del curso la puedan rellenar y hay otra pregunta Francisco que yo sé que tú sabes contestar bien que ya puede ir siendo una de las últimas dice hola una consulta pregunta Vicente ¿cuál puede ser la mejor manera de integrar en un modelo de mediciones de mediciones que se realizan en distintos sitios geográficos? Sí creo que tengo abierto el link Sí eso es súper importante y algo que yo también estoy algo interesado y hay bueno las radios neuronales que les mostramos hasta ahora son digamos si bien son las más conocidas hay gente que ha seguido investigando esto y hoy en día o hasta hace poco tiempo hay hay un nuevo tipo de red que son las los grafos radios neuronales de tipo grafo y uno puede hacer cosas bastante parecidas a las que hicimos acá pero ahora el lugar aquí por ejemplo tenemos una sola estación meteorológica que era la de Coyhaique pero nosotros quizás podremos vincular distintas estaciones por ejemplo no sé tenemos Coyhaique tenemos Temuco tenemos quizás la Antártica puede ser relevante y por ejemplo tenemos esas tres y nosotros con un grafo podemos estudiar algo así como la relación entre ellas e ir haciendo un update de cada parámetro en cada en cada punto del grafo en cada nodo eso es como lo último que se ha estado haciendo estoy hablando de Machine Learning obviamente porque hay quizás otros modelos que se pueden utilizar más clásicos pero en Machine Learning eso es como lo que se está haciendo últimamente y hay un grupo en China si no me equivoco que hizo una se llaman GNN de Graph Neural Network y combinó una GNN con una LSTM para predecir la calidad de aire de una cierta región y de una región grande digamos espacial y funciona relativamente bien así que eso es como lo de ahora aquí hace otra pregunta que también tenemos la respuesta que la hace Hendrik y se han comparado en la práctica los resultados de predicciones de modelos de Arima versus los modelos de redes neuronales en series temporales y sí la verdad que de los modelos clásicos los que más compiten con los LSTM son estas regresiones de los Arima y en la mayoría de las publicaciones de series de tiempo o de series de tiempo no lineales que uno encuentra académicamente pone modelos de base siempre pone una regresión lineal una Arima un Machine Learning clásico y un Deep Learning y en general el Arima dentro de los modelos clásicos estadísticos es el que mejor respuesta tiene pero sí van convergiendo los modelos de LSTM o de Deep Learning a ser mejores que la estadística tradicional y eso ya nos convencimos como hace unos 5 años atrás y ahora en los últimos años nos estamos convenciendo de que están siendo más importantes que los modelos numéricos que existían anteriormente así que se comparan son el background para comparar y cuando vas a hacer mejor un LSTM que un Deep Learning que un Arima te permiten una publicación académica respecto a eso y claro ahora estamos casi ya llegando a competir a los modelos numéricos como se ven ustedes se dan cuenta se demora mucho en entrenar pero cuando yo quiero pronosticar es mucho más rápido así que una ventaja también frente a los modelos numéricos el entrenamiento toma mucho tiempo pero cuando yo ya tengo el modelo y le doy un dato responde de forma bien instantánea así que un modelo numérico tarda mucho más tiempo en convergir las ecuaciones que está resolviendo una consulta ahora que hablas de los modelos numéricos ¿han hecho esto mismo pero para una variabilidad como una tilla de un modelo numérico? o sea una variación de espacio temporal las cuatro dimensiones? la verdad que es una excelente idea el problema que bueno en este y en otros casos suele ser un problema que uno no tiene muchos datos grillados sobre una variable dada por ejemplo aquí gases o meteorología particularmente en este problema sí lo hay si hay satélite o reanálisis que miden variables por grilla en otros casos también deben haber en otros problemas no solamente en el área de la climatología meteorología también yo recuerdo que hay otros tipos de problemas en los que se ajusta y la verdad que ha sido lo que se ha estado desarrollando últimamente como si se dieron cuenta de entrenar para un puro punto ya no es tomaba tiempo entrenar para una guía completa con datos satelitales es más tiempo aún pero se está haciendo y como es tanto trabajo y no hay tanta gente especializada aún en el área de la inteligencia artificial toma tiempo llegar a ese tipo de avances pero hay algunos que yo he visto que funcionan bastante bien que son por ejemplo más que la predicción el reconocimiento y la NASA tiene algunos satélites como para ver cuando se generan incendios entonces ya hay algoritmos que detectan automáticamente el inicio de un incendio más bien clasificando puntos de grilla que pronosticando el evento siguiente pero sí se puede hacer tanto de las dos formas es un trabajo humano y computacional más grande así que de a poco se van surgiendo publicaciones académicas respecto a eso y las más citadas son respecto a esa idea las publicaciones que se publican en las mejores revistas ahora son las que utilizan ese tipo de objetivos ¿Aló? ¿Puedo hacer una pregunta? o sea en realidad bueno tal vez nos pasamos un poquito del tiempo sí bueno primero que todo decir que la presentación estuvo buenísima las dos presentaciones buenísimas muy muy pedagógico el el mini curso y bueno y también las analogías bien buenas la del backpropagation por ejemplo excelente o sea me encantó la analogía volviendo un poco al al ejemplo del principio bueno cuando mencionaron el tema del Go sin saber cómo se juega el Go ni el detalle sobre cómo se construye esa red que debe ser una cosa mucho compleja me imagino y tratando de de hacer digamos como un poco la analogía con lo que con lo que acabas de mostrar resulta que el el Go o sea el Alpha Go que era el software aprende aprende de una jugada con con una persona y luego bueno las siguientes jugadas bueno ganan las siguientes partidas pero pero eso es un solo dato o sea en el fondo que no no puede ser un solo entrenamiento cierto para para poder hacer eso entonces la máquina en el fondo como que sabía jugar Go y lo que aprende es a jugar Go contra contra X persona o bueno tratando de hacer el nexo con lo que con lo que estamos viendo si es así o si estaría correcta esa analogía claro es una muy buena pregunta quizás la dificultad para conectarlo que está porque no lo hemos presentado es de que nosotros vimos vimos los LSTM y los perdón vimos la red neural recurrente que eran LSTM que utilizamos y las redes neuronales convolucionales que eran los algoritmos que van un poco destinados a las imágenes y esto es un algoritmo reacondicionado de aprendizaje reacondicionado entonces eso quiere decir de que aquí uno no le como no tiene etiquetas lo que uno le dice al código al deep learning gana como que tú tienes que optimizar una función y la función es ganar y dentro de eso es distinto que yo le de la etiqueta como lo hemos tocado así que es una estructura un poco distinta y lo que sí suele pasar es de que claro va aprendiendo con un algoritmo recondicionado con las personas que se van enfrentando pero por ejemplo él antes de enfrentar a AlphaGo enfrentó a los otros 30 mejores jugadores de Go y seguramente lo que pilló no se estaba reentrenando en ese mismo entonces AlphaGo pero sí lo que pilló que como ya le había ganado a los otros 30 jugadores que sí Lee Sidol era una combinación lineal de los otros 30 jugadores entonces cuando se enfrenta con él al principio empieza a perder pero lo identifica y dice ay ya sé cómo tú juegas eres la combinación de 10% de esta persona 20% de esta otra y una combinación lineal lo identifica y puede ganar entonces así funciona de forma muy sencilla un algoritmo recondicionado su objetivo es ganar nadie le enseñó a ganar porque nadie sabe ganarle al Lee Sidol si le supo ganar a las otras personas y entonces su método de ganarle es decir ya se parece a estas personas juegan así agarro un porcentaje de este tipo de juegos este tipo de juegos ese es Lee Sidol la primera te la pierdo pero la siguiente ya te identifique y puedo enfrentarte así que es un algoritmo que no es más complejo en principio sería esa la respuesta pero sí excelente muy gráfico de nada quedan algunas preguntas voy a leerlas dice se puede apoyar este tipo de modelos de pronóstico con imágenes satelitales por ejemplo es posible si por ejemplo es posible claro Alexi nos pregunta ¿quieres contestar tú Francisco también? sí creo que dejé de compartir por algún motivo sí pero creo que no hay problema si se puede apoyar este tipo de modelos de pronóstico con imágenes satelitales por ejemplo sí sí ahí bueno hay que tener ojo en qué computador uno va a correr los datos porque como vimos ahora estábamos corriendo digamos una sola estación lo que sería algo así como un solo punto de grilla en un supercomputador y tomaba algunos segundos entonces si empezaba a pensar en una en una grilla que no sé puede ser el hemisferio sur o puede ser cualquier otro tipo de de variable que tú estés interesado variable espacial ya no es uno no son diez son un par de miles de puntos y y es más complejo computacionalmente hablando pero la lógica del 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 algoritmo es similar así que en principio no hay problema el único pero es en qué computador lo vas a correr pero el resto claro ahí en el NHPC nos puede prestar los computadores pero me gustan mucho sus preguntas porque justamente el último proyecto de investigación que enviamos es la idea del EXIS es decir ya lo estamos haciendo bien con las estaciones pero ahora que por eso si metemos imágenes satelitales al pronóstico o a tratar de estimar series no lineales atmosféricas o que se miden en la superficie y justamente hay varios reanálisis o satélites que están ahora con alta resolución y que miden constantemente entonces sí esperemos que no acepten el último proyecto pero era una idea nuestra pero siempre está en la literatura y es bien reciente esa técnica de tratar de utilizar imágenes satelitales para mejorar los procesos de pronóstico así que es buena la pregunta y es tan buena de que es justamente algo que nos estamos empezando a dedicar ahora y claro como dice Francisco tal cual el proyecto seguramente después nosotros vamos a tener que solicitarle espacio en la NHPC si no lo aceptan para poder generar algunos test con ellos etcétera pero sí excelente pregunta y ya están oliendo al futuro así que creo que les sirvió harto la presentación bueno dejémoslo hasta aquí hay algunos varios comentarios de agradecimiento y otros también de que ven que en su área están usando algunos algoritmos de deep learning quizás tengamos una segunda versión lo vamos a discutir con el NHPC pero muchas gracias por estar aquí por las preguntas al final nos queda bien claro que se transmitió bien el conocimiento porque las preguntas fueron súper buenas y eso muchas gracias también a la NHPC por la oportunidad de presentar y también gracias a Francisco por estar aquí apoyándonos en la presentación del curso ok eso hasta luego que estén bien muchas gracias se pasaron chao chao gracias chao chao gracias chao 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 Gracias.